Hola, ¿cómo vas? Esperándonos estaban, ¿vas a llegar tarde todos los programas vos o qué vas a hacer? Sí, la verdad, vos sos un desastre. ¿Qué están hablando? Ya encima vino, hola, ¿cómo están? Si te muevas a Buenos Aires y si tardás, me iban a echar a programa. Entre Momo y Santos se pelean por ser impuntuales, es fatal esto. Ah, eso sí que no te lo voy a permitir. Pará porque voy a abrir la boca yo porque... ¿Quién llega más tarde los dos? ¿Qué están hablando? ¿Qué es el primero que llegué al show? No, mentira, el primero en llegar soy yo. Te pones nervioso. El primero en llegar a este programa soy yo. Pará, siempre llegas a Santos, primero eso vamos a... Y de la plata, eso tiene doble mérito. No. Ahorita me digan Uber. No sabía que estabas en la plata. El micrófono de Sofi no se escucha, dicen. ¿Se escucha abajo? Está moviéndose la mudanza, pero sí, sigo en la plata yo. O sea, te vas a mover a Capital. Es la idea, sí. ¿Por dónde? ¿Sabés? Núñez, Palermo, Pedrano, Caballito, Penthouse. Techo que se abre, cama acuática. ¿Listo? Siempre quise una cama acuática. Un tiburón, una pecera con un tiburón. No, pero vos sos boludo, ¿qué querés? Que me muera. ¿Vos querés que duerma adentro de un tiburón blanco, boludo? No, la pecera no es con animales que te hacen mal. Tengo un amigo que tiene un loft así, tiene el piso de vidrio. O sea, el piso transparente. Vos entrás a la habitación y pisás el piso y ves para abajo. Y te juro, te da mucha clave. No, nada. ¿Y para qué lo tiene? No sé. Para joder al resto nomás. No sé, pero es como reincómodo. Siempre me imagino la situación, tipo, te trae acá y es como... ¿De qué hablan? Para, me perdí, por favor, me perdí. Tiene un departamento que es como un loft y tiene el piso de la habitación. Es todo de vidrio. Ah, no, me muero. O sea, vos pisás y sentís que... ¿El tuyo? No, no, no. El mío. El mío tiene todo hierro, madera, alfombra. Tiene tres capas. Lo detecté el otro día. Tiene tres capas. La única persona que me dice que tiene una capa. ¿Quién se pone a ver si... Ay, Dios mío, por favor. Antes de moverse a una casa dice... Reina, escuchame, todo muy lindo en la casa. ¿Cuántas capas tiene? Pero tiene dos capas en vez de tres. ¿Cuántas capas tiene? Porque si tienen menos de cuatro... Aparte, ¿para qué sería tres capas? ¿Tres capas de qué? Perro, madera, alfombra. Igual la alfombra no cuenta como una capa. Sí, está flasheando una... No me gusta nada la alfombra. ¿Alfombra para todo el piso o alfombra en una parte de la casa? Porque si tienen alfombras en toda la casa. No, no, es mi habitación. Toda alfombrada. Toda una alfombra, ¿eh? My bedroom. Por ahí, traduciendo. Hierro, madera, alfombra. My bedroom. Vamos, tres palabras a veces en inglés. My bedroom. Ya le fueron dos ahí. Ahí están dos. La tercera es gelado. ¿Y te resulta cómoda la alfombra? Ah, ¿tenés perros? Venía con el departamento, así que... ¿Pero tenés perros? Sí, cuatro. Pero no, por ahí, con vos viviendo. Sí, bien conmigo. No queremos perros para nosotros. Nosotros queremos a las perras, perras. Y yo sabés cómo me va. Yo sabés que traemos a las perras al de esto. ¡Ay, Dios mío! Si las perras... Fundamente los perros están para atraer a las perras. Claro. Y no atraigo yo. Yo odio las alfombras. Yo también. Odio el piso de alfombra. Sí, y más si tenés perros porque te la mean toda. No hay manera que el perro no te mea la alfombra. ¿No hay manera? ¿No hay manera de comprar una mascota de un gato? No. Ya hablamos, ya tuvimos esta discusión. Los gatos son una mierda inferiores completamente a los perros. Yo tengo dos perros chiquitos, toda la vida los tuve y siempre me mean la alfombra. ¿Prefieres un gato? Que los gatos se escapen para todos lados, que te arañan, que te muerden. Sí, obvio. Prefiero un gato que me da ahí y que me muerda. Que lo tocas y no sabes si va a ser la última vez que lo toque porque te corta el dedo el gato. Pero para igual son listos, yo aprendí a entender que el que le gustan los gatos es muy fan de los gatos. Y el que le gustan los perros es muy fan de los perros. Yo aprendí últimamente a ponerme... Yo aprendí que te gustan los animales o no te gustan los animales. No, no, yo aprendí que hay que ponerse en el lugar del otro. ¿Qué dices? Hay que ponerse en el lugar del otro. Y yo me pongo en el lugar de una persona que le gustan los gatos y sos un re pelotudo. Yo me pongo en tu lugar, en el lugar de un pelotudo. Pero a ver por qué. Está mal. No, no, no. Porque son feos los gatos. No, son hermosos, boludo. Te arañan, te arañan. Ya cuando tu animal te araña, me la basta. Pero el otro día rescaté uno, son hermosos. No digas eso. Para mí no arañan todos los gatos. Porque los tocás y no sabés. Me dan miedo, me dan inseguridad el gato. Es que el gato te ve a vos, que venís. Y claro, que va a ser el gato, boludo, arañarte. Claro, pero yo soy el gato y te desfiguro la cara. Pero se lo va a un perro y el perro, ¿qué me hace? Te caga mordiendo. No, el perrito me mira y me dice vamos a jugar y le tiro la pelota. Bueno, los gatos juegan así, boludo. ¿Al gato le tiran la pelota? No, ¿por qué querés tirarle la pelota al gato? Para que se canse un poco, para jugar con él. El gato juega con un hilo. Eso, con el cosito así. No, comprame un láser para jugar con el gato. Qué bárbaro los animales, claro. Me compro también una pistola de agua para jugar con el perro. Te estoy diciendo un hilo, pelotudo, que no tienes un hilo en tu casa. Un hilo, claro, para que lo rompa todo. Y cuando no le dé un hilo, ¿qué va a agarrar? ¿Qué estás hablando de un perro? Hijo de puta, que agarre la casa y no rompe todo. Te come una mesa, te come la cama, te agarra la zapatilla, te la hace verga, boludo. Pero te da ternura. Sí, el gato no te da ternura, boludo. No, no, no. No, 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 igual. Santutu es... ¿Qué? Es agente extremista que no hay nada en el medio. No, no soy extremista. Simplemente... Bueno, pará, 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 porque hoy quiero discutir. ¿Qué pelotudes vas a discutir? ¿Sabés con qué voy a discutir hoy? Tema climático. Sos un pelotudo. Sos un pelotudo, porque vas a echar los huevos con el verano, con el invierno, que hace calor, que hace frío y yo para esas pelotudes no estoy. La primera pasada tuvimos... No puedo creer que digas, pero esas pelotudes no estoy. Y estoy peleando por lo del gato y el perro. La semana pasada tuvimos una semana de invierno horrible. Ay, gracias a Dios. Bajó Dios y dijo, van a ser felices esta semana. Bajó Jesús y dijo, hoy estos siete días van a ser felices, porque lo decreto yo. Y literalmente empezamos a vivir, literalmente estábamos en tierra del fuego. Fue una semana de vivir literalmente en tierra del fuego. ¿Y cómo se disfrutó? Faltaba que nieve. Yo la pasé tan bien. Yo la pasé como el orto. Espectacular. Yo también odio, odio el frío. Claro, porque después cuando tuvimos los 45 grados que salías pisadas en el asfalto y se te pegaba en la zapatilla. Prefiero. Yo no salgo de mi casa cuando se calora. ¿Qué prefiero? Prefiero calor. ¿Qué decís? Prefiero chivar. Bueno, son gustos. ¿Qué decís? Claro, porque te pones en aire a 16 grados y te ponen a ver la tele en tu casa y claro que te gusta. Ay, qué lindo el calor. Si es por mí no lo prendo nunca. No me gusta el aire. O sea que te encanta acabarte el calor. Claro, o sea, pará. No, eso es un montón. Eso es un montón. Hoy están discutiendo, boludeces. Este con los animales y este con el clima. Mi viejo decía lo mismo. Mi viejo cuando hacía calor y teníamos que prender el aire. No, 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 no. Le ponemos timer de 24 a una hora. Dale, hacerme sufrir. Poneme la mano. Poneme una galletina. Hacerme dormir en el pinto. Prende la estufa. Claro. Prende la estufa y ponelo en calor el aire. Ya que está. Es que para mí el frío viene pegado como que yo hace frío y ya me amargo. Sí, me pasó lo mismo. No, no, yo tenía un amigo que... Frío. Eso, vos sabés que el pelotudo un día llegamos de bailar todo de recontra en pedo, qué sé yo, estábamos en la costa y, o sea, fue como el que estaba más desesperado por prender el aire. Y todos nos acostamos y el chabón prendió el aire. Bien. Y lo puso en calor. Yo me desperté empapado. Empapado. Dormiste en un sauna. Y no entendía por qué hacía calor. Digo, si prendieron... ¿No prendiste el aire? Le digo, Ferico, ¿no prendiste el aire? ¿Qué prendido? ¿No lo escuchás? Y yo cuando lo miro, claro, no veía el... El numerito. Porque yo se lo saco para dormir, ¿viste? ¿Qué le sacas? ¿Qué te molesta el... Ah, la luz. Ah, ¿te molesta la lucicita? Ay, no, qué pesado. ¿Te molesta la lucicita? ¿Con razón este pibe está solo? Mi aire tenía un... Conviva con alguien. Tenía una lucita roja también y la ponía con algo para taparla. ¿Quién dijo que quiero convivir? ¿Por qué? ¿Por qué? No quiero convivir. No, 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 que ahora entiendo. No voy a convivir. Y está muy bien, pero ahora entiendo... Entiendo muchas cosas. Porque hay muchas mañas. Hay muchas... Hace mucho tiempo. Tienes muchas mañas. ¿Sabés que yo no entiendo por qué estás solo? Vamos, sos un tipazo. Tienes mucha maña. Tenés una cafetera de la puta madre. ¿Viste? Sabés cocinar lasaña. Te gusta más el frío. Y... Sos un toro semental italiano. Puto catarita. Preguntame a mí si una mujer no quiere eso en su vida. Vos le dices a una mujer, ¿qué querés en tu vida? ¿Una cafetera? Una cafetera porque energía, café, día positivo. ¿Le gusta el frío? ¿Por qué? Abrazarse, serie, pochoclo. Hasta ahí, excelente. Sí, espectacular. ¿Qué más tenemos? ¿Italiano sabe cocinar? Pasta, pizza, napolitana. Todo lo que es pasta y carbohidratos rico al cuerpo. Pará, pará. Y es un toro semental, no hace falta que especifique más nada. ¿De qué? No, igual, pará. A mí no me gusta. Banco, banco, banco. Es todo positivo. Banco lo que dijo San Tutu. Es todo positivo con el Momo. Banco, banco. Pero, para, ¿qué prefieren? ¿El calor o el verano? O sea, para mí son dos cosas distintas. ¿El calor o el verano? No, porque a mí no me gusta el calor. ¿Qué prefieren, el frío o el invierno, chicos? Eso, bro. No, no. No, no. ¿Qué preferís? Dale, elegir. No, son re tontos porque no me escuchan lo que quiero decir. Compro calor y verano. A mí no me gusta. Yo te entiendo. A mí no me gusta el calor, pero me gusta el verano. A mí me gusta el verano y me gusta el calor. Ahí va. ¿Qué preferís? ¿La comida o comer? No, son re tontos los dos. Son re tontos. ¿Qué preferís? Escuchame ya, ¿qué preferís? Tomar agua y dilatarte, ya. Ya. Elegí. No entendieron lo que dije, boludo. Ella está hablando del verano que te morís de calor, que no podés respirar. Así son todos los veranos en Buenos Aires y la falta desde que tengo uso de razón. Arranca diciendo que tienes una pesadilla de transpirar cuando hagas un té de todo, boluda. No, boludo, no. No entendieron. Ok, yo entendí. Te estoy pilotando, pero entendí. ¿Te gusta el...? No te pongas mal, Sofi, te tengo que descansar, es parte del programa. Vos decís que te gusta la época veranía, donde hay vacaciones, donde está la playa, donde está esto, pero no te gusta mucho calor. No, a mí me gusta. Entendí, entendí, entendí. ¿Tú deberías estar en Buenos Aires cuando hace 42 grados? No, eso va a la costa. Me gusta irme de vacaciones, por eso me gusta el verano, para irme a la playa. ¿Le gusta el verano y me gusta el calor? Le gusta lo que implica el verano, no le gusta esa parte del calor del verano. Son tus gracias. Alguien me entiende. O sea, a vos te gustaría un verano, invierno. Claro, no invierno, o sea, una de verano. Para mí hay un... A mí cuando me preguntan, yo elijo sí o sí de agosto a octubre. ¿Por qué? Lo mejor del mundo. No me gusta para nada. Ya tiene una primavera, es como que un clima temprano. Se palpitan las vacaciones. Se palpita el verano. Ese es el momento que me rompe, porque no te podés poner ni la campera súper abrigada, ni sabés bien cómo salir, porque la noche ya empieza a refrescar, entonces te ponés tipo llorcito, remerita corta y después te cagás de frío. No, esa época no va. Pero es peor el otoño. Hoy es el día de decir todo lo contrario a lo que iba yo. ¿Remera manga larga? O sea, la primavera es lo malo en todo el mundo. O frío o calor. Una remedita manga larga. No te ponés ni un buzo ni una remera. No, pero ahora está con 40 grados y trajo un buzo que es una remera. Sí, no, la lógica está como me va. No, no, pará. Porque es para discutir conmigo, no es por qué. Igual vamos a decir un facto. Este programa es un programa conocido por decir factos. El verano no me gusta porque hay que estar en cuero y los gorditos como nosotros, que vos me estás viendo ahí, que me estás viendo, los gorditos como yo, no te gusta estar en tetas, te gusta estar con el busito tranquilo, en tu computadora tomando un cafecito y a la noche clavarte un KFC y sin culpa, porque al día siguiente no tenés que estar en la playa, tenés que estar de vuelta en la computadora, acostadito, sentadito. No tenés que prender el aire, te tapás, te acostás, tapadito, te levantás, cafecito. Ay, no me puedo levantar el frío. No te levantes. No te levantes. No labures. No agarres la pala, no hay necesidad. Yo soy streamer y mirá, ¿sabes cuánto sale este? Y así estoy, mirá. Y ahí cupí 15 factos en 10 segundos. No. No, no, pará, porque hoy me pusieron, estuve viendo los temas que vamos a charlar y hoy es para que, literal, hoy prendamos fuego a la mesa. O sea, hoy va a pasar algo que yo ya ni lo quiero tocar, porque yo sé que... Ya arrancamos como el culo con el primero. A mí me gustan las... Mirá, mirá, mirá. Mirá en el invierno, ya nos cagamos a ver. La consigna de consignas. ¡Pero pará! Así grande, consignas. Pero a ver, a ver, no me arranques a echar la pelota. Sí, sí. Esto es letra 25. Y vos señalás lo de abajo, pelotudo, señalame el que dice consigna. Me dice, leo y me señal acá. Pero después de la consigna viene algo importante también, tenés que leer todo. Leo la consigna. Mirá las letras, la ve la gente desde Turquía. Pero no me señales la parte de abajo, si me señalás abajo, voy a leer abajo. Consigna dos puntos, leo la consigna. Pero no vi la palabra consigna porque estaba ocupado viendo lo que me señalabas. ¿Podés? Te estoy cansando, ya sé, la leí, la leí, ¿querés que la diga, querés que la escupa? Decíla, escupila. Fidelidades, todas iguales. Todos iguales. Todos iguales. Todas, todos y todas. Me encanta que estos son dos contratos por acá, va a haber una pelea. Esta va a ser la velada, pero en esta mesa. Bueno, no, no son todos iguales. No, es una joda. No, cada uno tiene su propia estrategia, ¿no? ¿Qué? ¿Estrategia de qué? Cada una es igual que todas a su manera. Cada una. Cada una tiene su estrategia. ¿Pero estrategia de qué? Estrategia de ser inicial. Estrategia para estar con alguien con plata, cagarro e irse con otro. Claro, total. Estrategia de qué. Esa es la manera. Estrategia de cómo engañar. De cambiar la Ferrari por el tu mismo. Exactamente. No, no, no hay que tener estrategia de cómo engañar. O viceversa. ¿Qué? No hay que tener estrategia de cómo engañar. No, no digo que los hombres tienen estrategia. Ah. Ah, porque las mujeres son unas boludas. No, 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 no. Ay, el amor es re lindo, me hicieron. Ay, ay, me cagó. A mí me la pusieron como dos meses. Dos meses me la pusieron y no. Nunca me cuenta. Bueno, bueno. Es increíble. Cuatro pibas me cagaron en la semana. Bueno, ¿de qué querés que hablemos? Porque, ¿a qué apuntás? Quiero arrancar. ¿Se perdona o no se perdona? No. ¿Cuál? Sí perdoné, pero no se perdona. ¿Cómo? Pará, pará. Depende. Bueno, sí, sí, me gustó. O sea, perdonaste. Ahí no atacó. La temporada con el invierno no fue. No fue la chubular. Fue como un mínimo. Ahora somos todos amigos. A ver, pará, Jessica, a ver. ¿Vos perdonaste de infidelidad? Sí. Perdoné, sí, y ahí. Después entendí que no se perdona. ¿Por qué lo volvió a hacer? Ah, verga. Claro. ¿Te volvió, te lo hizo de vuelta? Claro. Hijo de puta. ¿Y cómo te enteraste? No, me encantan esas cosas. ¿Cómo, cómo, cómo te enteraste? No, lo sospechaba. Lo sospechaba, lo confirmé con el celular, pero lo sospechaba. Pero pará, ¿vos chumeaste sin permiso? Igual es un pelotudo. Claro. Tiene la clave del celular y subió. Ok, ok, entonces ahí hay un problema. No, no es obvio. Primero te cagó. O hizo lo que no tuvo que hacer. Sí. Vos perdonaste ese problema que hubo. Luego de perdonarlo, volvieron a tratar de reconstruir lo que se había destruido. Claro, pero ahí yo no revisé nada. Ahí me lo dijo él. Hay uno que pone... ¿Cómo te prepara? ¿Cómo te prepara? ¿Cómo te prepara? ¿Cómo te prepara? No aprendió nada. ¿Te lo dijo él directamente? Eso es pelotudo, hermano. Si la estás recagando, no le digas en la cara que la estás recagando. No, mejor que me lo diga, boludo. Y le digas a la verga. Igual yo, banco, yo creo que si me dicen en la cara que... Es mejor que te interesa por las espaldas. Completamente. No, no, no. Yo prefiero la sinceridad y que me lo digan en la cara. Y capaz lo puedo perdonar si me dicen la verdad. No, no. Pero ¿cómo te lo dices? Pero te lo tiene que decir muy, muy, muy por angelito. Tiene que ser tipo... Arrepentido total. No, no, no. Puede tener una excusa, puede haber una consecuencia de eso. No lo excuso, ¿eh? Pero, ok, decime todo y dejame decidir. No me mientas. Bueno, Santu, a ver, yo tengo que escuchar. A ver. ¿Se perdona o no se perdona? Bueno, en Fidelidad no se perdona ni a palos. No se perdona ni a palos. ¿Por qué? Porque te está demostrando, te está dando un punto esa mujer o hombre que no está 100% para vos. Y si esa persona no está 100% para vos, bien, me encanta, sí. Esa es mi forma de pensar. ¿Por qué? Esa es mi manera de pensar, pero quiero verte... ¿Cuánto fue tu máximo de relación? ¿Por qué siempre me tirá esa? No, bueno. ¿Por qué siempre me tirá esa? Lo dijo siempre. Yo lo digo es que justamente al no estar en una relación... Hay que estar en el lugar. Tenés que estar en el lugar y te quiero ver en una relación de 20 años. Yo lo veo desde otro lado porque yo estoy... Hay que ver qué cosas se ponen en la balanza. Yo estoy afuera de la burbuja. No, ninguna se pone en la balanza. Yo estoy mirándolo de la afuera. Después de 20 años de la peli. Sí, claro. Ustedes están actuando la película. Yo la estoy mirando de afuera. Yo soy el crítico del cine. Está bien, está bien. Entonces, el que tiene la razón no es el que actúa, es el que mira. Porque el que mira puede ver cosas que el que actúa solo estaba viendo actuando. Porque el que actúa solo actúa. El que ve de afuera ve lo que el otro está actuando y puede ver lo que muchas personas están actuando. Ya, bueno, cuando empiezas... Esto es un show y esto es simplemente lo que yo tengo para afrontar. Pero igual acá no importa lo que ve el de afuera. Importa lo que siente el que está adentro. No. Sí. Porque el que siente adentro está ciego por lo que está sintiendo adentro. Yo puedo ver lo que está sintiendo esa persona y al mismo tiempo ver lo que está sintiendo la otra. Pero en definitiva, ¿qué es lo que más importa? La comida, morfar. Morfar, juntarse un fin a comer una triple Q. No, no, lo más importante es lo que se siente. Factuto. Y lo que se siente uno. Está bien. Es que para mí lo importante es el bienestar. Por más que te digas lo que te digas. Yo estoy escuchando. Sí, vos estás escuchando porque después te trae un par de bombas, te vas a hacer el capo que te hace una anécdota de tu amigo, el mudo, el sordo que se juntó con el chino que fue el otro día a verse con Joaquito. No, no, yo tengo vivencias de que me la comí Yo creo que cada pareja es un mundo y en cada pareja hay reglas. Reglas. Que se charlan o que no se charlan. Pero hay reglas. Y las que no se charlan son las que no se tienen que incumplir ni a palo porque uno dice ¿para qué la vamos a charlar? Es obvio que te voy a... ¿Entendés? Entonces, no sé, no se charla. Pero bueno, si pasa algo o decir, si ocurre algo entre esa discusión de algo que no se charló. Fede, escuchá, ¿hay alguien? ¿Tenés el video de Instagram del chabón con el tanque de guerra? No, dale, boludo. Me lo mandaron hoy en el borde de Gonza y me dice este mojo y no lo... Ey, mirá lo que hizo este chabón. Héroe. Por favor, ponémelo. Está bien, pero ese camión estaba bueno, o sea, era otro. Mirá lo que... Por favor, dale play. Estaba mejor, era más lindo que ese... muerto que vieron en el otro día. Dale, B-Play. A ver. Esperando, esperando paciente. No, no, a ver, pará, ¿estás tirándome abajo al semirúa? Estamos en negociaciones. Pero este que mostraste, que mandó el video de Gonza, es lindo. No, es un tanque de guerra. Es un cañón de 70 milímetros que te puede volar un auto. Ese no está para hacer entrevistas. Y el otro no tiene armas. Claro. Pero ¿qué pasó con el otro? No hay novedades. El otro no tiene armas, va a tener armas. Pero lo puedo armar. No, vos simplemente te subís y tenés dos bombas italianas en cada bíceps. Armado hasta la chota. Vas a pasar por aduana, now, now, now. Ármame en chino, te va a decir. Excuse me. Ahí está el video. Miren eso. Miren eso. That's too bad. I don't usually ask twice, but, um... Fuck yeah, it's my tank. Is that your tank? There's a what? Oh, so now you're... No tanks. No tanks. Y así le pelota al auto de mierda ese que tiene ella. Hacéselo pelota. ¿Hace un segundo? Boom. Chau. Interesada. Es lo mínimo que te merecés. Lo mínimo. ¿Vos viste lo que dijo? Amigo, ¿vos te diste cuenta todos los beneficios que tiene tener un tanque de guerra? No, no tiene ningún perezo. ¿Vos viste? O sea... Yo le acuerdé a la que le romperías el auto. La primera persona al que vas y le rompes el auto con el tanque. Es que si doy el nombre no puedo hacerlo. Y no. Bueno, me compro la semigruga y te lo paso arriba con la semigruga. Dale, perfecto. ¿Vos viste el juego de palabras? Tipo, ese... O sea, quiero tomar algo que le dice ah, no tanks. No, gracias, tanks. Es un tanque. Es increíble. No, no, no. Es impresionante. ¿Entendés? En bikini y el tipo dice ah, ahora sí querés ir a dar una vuelta en mi tanque. Bueno, ahora no. Ahora no. Eso es lo que voy a hacer yo con el semigruga. Te voy a decir eso si siento que vas a hacer vos en dos meses. Voy a estar en Palermo, en los bosques de Palermo y lo voy a dejar ahí. Todos mirándolo y yo voy a agarrar una bici y me voy a poner ahí y digo hola, ¿cómo andás, reina? ¿Vamos a tomar algo? Y te voy a decir no, ah. ¿Ah, no? Me subo al semigruga y digo ¿Viste lo que te perdiste? Ay, Dios mío. ¿Viste lo que te perdiste? Este pedazo de cañón de fuego. Por ahí se lo quería perder igual. Por ahí se lo quería perder. Nadie quiere perder. Yo poniéndome en el lugar y de las patas de una mujer no hay una mujer que no se quiera subir a un tanque de guerra con el momo. No existe. No existe una persona que se resista a subirse a un tanque de guerra. ¿Pero por qué dicen esas boludeces? ¿Qué sabés? ¿Por qué es una boludez? Para mí es algo inteligente. Que vos no lo puedas leer no significa que es una pelotudez. Fíjate ya es. ¿Por qué? A mí no me gustaría subirme arriba de su... ¿Un tanque de guerra? Sí. ¿Por qué no? Eso es mentira. Te lo estás diciendo porque todavía no lo vio. Vos me estás diciendo que si estás en una... Si yo vengo con un tanque de guerra se sube al tanque de guerra. ¿Se subió al tanque de guerra? ¿Se subió al tanque de guerra? No, no, no. ¿Estoy seguro? ¿Cuánta gente posee un tanque de guerra? Estoy seguro que se sube al tanque de guerra y a los 15 minutos está adentro del tanque en el mercho en el percho y quiero venir pero con tanto pecho ¿Sí o sí? Haciendo TikTok. ¿Sí o sí? Sí, me lo vas a prestar para un TikTok. Y pidiendo prize para una producción para una producción. Bueno, está bien. Ah, reinteresada. Bueno, todas al final. Al final vuelven todas. Al final vuelven todas. Solo no se pasa solo se la duda. Al final vuelven todas. Sí. Está interesada. Bueno, ahora yo te hago una pregunta. Bueno. Porque esto nos pasó a todos. Sí. Si vos sabés que a tu amigo lo están gorreando ¿Vos se lo contás? Obviamente. Sí. 100%. ¿Hay alguien que no? ¿Cómo no se lo vas a contar? ¿Por qué dudas? ¿Por qué me mirás? No, porque todos dijeron no. Todos dijeron sí y vos no le respondés. No, yo no. Hoy no lo contaría. En algún momento de mi vida en otra edad en otra edad lo he contado. Y salió mal. ¿Y vos estás diciendo eso? En otro momento de mi vida lo conté y no me salió bien entonces no, nunca más lo volvería a hacer. ¿Cómo que no lo salió bien? Él simplemente che, mirá, te están cagando. No, pero pero no te crees. No, no, no. Fui el, che, te están cagando, le dije nombre, apellido, quién era la persona, que hacía absolutamente todo. Se amigaron. Y me peleé con mi amiga. Es que eso, eso hay. Nunca entendí eso. Claro, pero ese es el error de esa no tuyo. He visto capturas en Instagram de guachas que le mandan mensajes tipo, che, mirá, soy tal, tu novio me está respondiendo historias, qué sé yo. Fijate, y la novia se enoja con la guacha que le está divirtiendo. ¡Soy estúpida! Paremos, paremos, porque hay dos situaciones mala leche. Es que no estoy entiendo. Una son las minas que están en Instagram haciendo esas pelotudeces para llamar la atención y le escriben a chabones. El chabón mal en responder, estamos todos de acuerdo mirá que me voy a poner a perder el tiempo en escribirle a mina que tiene novio para que el novio... No, tengo cosas que hacer de mi vida como para ponerme a pelotudear. No, pero si te empezás a chamullar con alguien y después te das cuenta que tiene novia. Me pasó. ¿Pero no se lo contás? Pará, pará, pará. ¿Al chabón? Depende si está amigo o no. No, hablo de las chicas de Instagram que por ejemplo se empezó a chamullar con un pibe, se da cuenta que el pibe tiene novia y ella va y se lo cuenta a la novia. ¿Te parece que está mal? No. Está excelente. Eso, que agarran el perfil de Instagram y le empiezan a escribir a mil pibes que tienen novia y el que pica lo extorsionan. Puede ser. Bueno, pero ya ahí es una mala leche. Obvio. Obvio que mala leche. Hay que sacarla. Hay mil personas mala leche. Pero para mí el tema de contarle una infidelidad a un amigo es ese. O sea, yo tuve ese conflicto y de ahí nunca más. O sea, creo que si me vuelve a pasar prefiero hacerme la boluda. De hecho, me he enterado cosas de gente cercana y prefiero callar. Pero cuando se entera tu amigo y cuando veas a tu amigo tu amiga llorando mal, desconsolada, enterándose, vos sabiéndolo antes. En el caso de que esté llorando, bueno, me tomaré el tiempo de hablarle. Pero si no, no. Yo creo que con el paso del tiempo cada pareja sabe lo que hace. Yo creo que prefiero que... Y hay un punto donde ya se dan cuenta de todo y después de muchos años de relación hay un permiso ahí. Pero yo si una amiga no me lo cuenta y lo sabe, la mato. La mato y no me lo cuenta. Yo prefiero que se enoje conmigo, si se enoja porque es estúpida, que se enoje conmigo porque le dije, che, mirá, te están cagando y si se enoja ahí, bueno, mal, leche, sos una boluda, a que se enoje porque no le conté cuando sabía que la estaban siendo infiel. Eso es peor todavía que no haberse lo dicho. Hay tiempos. Hay que tener claro cuál va a ser el momento que le vas a contar a tu amigo. No puede ser en cualquier momento. Sí, como que no. En cualquier momento que se lo digas le va a caer mal. No, pero hay que esperar el momento. Yo creo que tenés que ir y decirle, che, mirá, mirá, la vía Micaela moviendo del orto a Juan en tal boliche a tal hora. Vos haces lo que quieras. Yo como amigo te lo tengo que decir. Después lo vi y llenándose un telo. Listo, listo. Se lo digo. Mi amigo después me dice, pero nada que sea. Bueno, hacé lo que quieras con la información que te acabo de dar. Yo como amigo me siento en el lugar de tener que decirte, mirá, te están recontra cagando. Yo te lo digo porque sos mi amigo. Corta. Yo siempre les dije a mis amigos que si llegaban a saberlo a mí me lo contaban y yo les iba a creer a mis amigos a ciegas. Claro. Porque está el estúpido también amigo tuyo que no te cree. No, pero por eso te digo o que te cree pero después termina volviendo y si le contó y dio tu nombre y todo es como complejo después sirviendo a esa pareja. Ahí donde me llegan a decir algo agarro y hago lo que sería un careo. Lo cito a los dos sin que sepan a un mismo lugar y siento y estando los tres le digo vos sos una hija de puta vos sos un pelotudo y yo hice lo que tenía que hacer un amigo. Si vos volviste con ella que te cagó yo no tengo ninguna culpa. Yo soy tu amigo y te tengo que decir esta información. ¿Te tomás el tiempo de juntar? Es tipo una película. Yo voy a quedar limpio. Yo voy a quedar limpio. Voy a quedar limpio. Actúe como tiene que actuar un amigo. Pero lo harías 100%. Yo ni me gasto. ¿Qué no crees de lo que te digo? ¿Qué no crees de lo que te digo? Que yo te digo que lo hago o lo hago. Pero yo no me gasto si son dos pelotudos ni me gasto en hacer eso. Mándalo un mensaje listo. No, pero no te está creciendo. Es un pelotudo. Ya tienen esos problemas patológicos de las relaciones tóxicas donde yo entiendo que el tipo puede estar... ¿Armas un guión para contarle a Guacha que la atacaba? ¿Qué? Mándale un mensaje a mi hijo. ¿Te juntás en un bar y le contás a las dos personas? No, no. ¿Hacés una película total antino, amigo? No, no, no. Yo digo que las cosas... Estiven cégales el mamón. No, no, no. Él dice carío para que no tengan un ida y vuelta de discusión de nada. Que quede todo claro. Se acaba la mentirita. Porque yo, a ver, yo no lo dije en el hecho de contártelo. Yo, vamos a suponer que nosotros, vos no sos tan amiga mía. Vos sos la novia de él, pero nosotros nos conocemos hasta ahí. Y yo me entero, te veo a vos, pum, gorreándolo a él. Sí. Santutu, ¿cómo andás? Escuchame. Bien, amigo. Te está gorreando a tu novia, amigo. No te creo. Ya se puso un personaje. Dejá a ser pelotudez y Sophie nunca me cagaría a mí. Sophie siempre estuvo para mí en los malos en los malos momentos. Jamás estaría contra la persona, amigo. ¿Qué tenés? ¿Qué prós tenés? La vi yo. ¿Qué viste vos? Vi cómo se comía otro pibe. ¿Y qué sos? ¿Volví a una cámara de seguridad? ¿Tenés stock en tu cabeza? Te lo dice porque está caliente con Sophie. Yo te lo tenía que decir. ¿Crees o no crees? Igual vos lo que tenés que hacer era pelotudo decirme te creo. No, no, no. No sé por qué estás haciendo otro plan. No le creas. No le creas. Improvisa lo que él quiere. Santo, no le creas porque estás caliente con Sophie. Está más que claro. Por eso te está diciendo eso. Así que no le creas. Gracias. Siempre confío en vos. ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? El Momo siempre me tiró para abajo y nunca fue un amigo real. Es toda una gran escena. Nadie entiende nada. Era tan simple como decir bueno, te creo. ¿Vos decísme te creo si hago la paralela de por qué nos reúno a los dos? Bueno, sí. Me dijo que me creyó. Sí le te creo, Santuco. Te re creo, Momo. Te re contra creo. ¿En serio me estás cagando? Gracias por avisarme, amigo. Bien. Y vos volvés con ella. Te amo, Sophie. Te perdón. Bueno, listo. Escuchame. Sí. ¿Vamos a juntarnos a tomar algo? Dale, amigo. Dale. ¿Te espero el sábado a tal hora en tal lugar? No puedo el sábado a esa hora. Más temprano. El viernes. ¿A qué hora? A las siete de tarde. Dale, estoy. No, siete no. Ocho, ocho. Ocho. Listo, quedamos ahí. Sophie, ¿cómo andás? Escuchame. Si no somos amigos, ¿por qué me citarías? Tengo ganas de que nos sentemos a charlar. Necesito hablar con vos. Es algo muy importante. Ok. ¿Cuándo? El viernes a las ocho de la noche. Dale, estoy. ¿Listo? Ahí le decías no podés. Chao. Ah, ya sé. Ponerte en orden. Hay que hacer la más corta. Aparecemos en la situación. Jessica es la moza que nos va a traer de que vamos a tomar. Hola. Entonces, yo agarro y digo, bueno, ustedes, no sabía que iba a venir ella. ¿Qué hace mi novia acá? Jerónimo, ¿qué hiciste? ¿Por qué nos invitaste a los tres? Perdón, ¿qué querés tomar? Cita doble. Cita doble. Viene una vina italiana. Decime que viene italiana. ¿Vos qué querés tomar? Si te pido un latte, por favor. Chicos, ¿ustedes qué toman? Un café con leche, por favor. Ok. Un riso de todo. Amor, ¿qué hacemos acá? No entiendo la... No, yo tampoco. No entiendo. Yo tampoco. Está Jerónimo y ahora dice que viene italiana. O sea, ¿que te pasa algo conmigo? ¿Me quieres decir algo? Sí, te quiero decir algo. ¿Qué? A ver, si vos lo cagaste a él... ¿Me cagó? ¿Cuándo? No lo cagué a él, boludo. Es un problema completamente... No lo cagué a él. Pero yo como amigo se lo tengo que decir. Y te vi, estabas en los arcos, estabas con un pibito, con jean, sin medias, zapatillas blancas y camisa media entreabierta. Te vi como te lo chapaste con tu árbol. Pará, pará. ¿La camisa era amarilla? No. Era de flores. Flores. ¿Estás con mi primo? No, dale. ¿Era el primo? Un beso. Amor. Un beso nada más. ¿Cómo un beso? Un besito. O sea, un besito con el primo de tu novio. Chico, está la moza, paren que terminamos de... ¡Chupá huevo la moza! ¡Con mi primo! ¡Con tu primo! ¡Con mi primo! Disfrutalo porque la tina sí, mi primo. La tina sí, tu primo, forro. Yo no quiero jugar más. ¡Mi vida! Yo no quiero jugar más. ¡Ay, Dios! Yo no quiero jugar. ¡Dios! Bueno, pará, ¿y cómo se desenvuelve? Claro, si se recontra pica y hay puteadas de por medio, ¿qué hay que hacer? ¿Qué vas a tener que ver ahí? ¿Cómo encarás? No, la verdad que sos un pesado. El careo tiene la función justamente de que no pueda haber dobles versiones. El chabón es pesado. Cuando hay dos personas que intervienen en un conflicto y hay un tercero que está mediando entre ellos, se acaban las mentiras porque no... No, pero no te metas, hacé tu vida. No le jodas la vida a la pobre chica. Y a mí me rompieron las pelotas desde el momento que me puso. ¡Déjame cagar a Santu! ¡Déjala en paz! ¡Déjame cagar a mi novio en paz, loco! ¡Sos una guapista! ¡Claro, con su primo! Bueno, que te siga cagando, boludo. Que te siga cagando, sos un peloto. ¡Sí! La verdad es que... ¡Amor, vamos! ¡Vamos! Le complica la vida a vos, le complica la vida a la chica y le amargás la vida a tu amigo. No, bueno, pero en esa situación, banco... Es que no entiendo qué tenés que ver vos ahí. Es como que estás metido en el... Yo soy el amigo de él. ¿Qué tenés que ver vos en la conversación? Yo soy el amigo de él. Pero pasás a ser automáticamente el garca. ¿Quién? No, yo soy el amigo leal. Pero si te creí y volví con esa, ¿no sentís como que me pasé tu opinión por el orto, o lo que dijiste por el culo? Pero estoy diciéndome, amigo, por más que seas un pelotudo. Claro, pero para mí ahí lo que sigue, el procedimiento es, che, amigo, escuchame, yo te dije que te está cagando y vi unas historias que volviste con ella. Y ahí tenés que ver qué pelotudo es, te digo yo. No, la perdoné, bla, 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 o no, qué sé yo. Y hasta ahí llega el rol de tu amigo. Claro. Hasta ahí. Porque si yo no te quiero escuchar, no puede hacer más nada. No, pero mirá cómo la dejaron para ella cuando lo hizo. ¿Qué? Se peleó con la amiga, la trataron de garca, qué sé yo. Si hubieras hecho un careo, no estaríamos hablando de las mismas cosas. No perdías una amiga ni nada y seguramente se daba cuenta de quién era quién. No veo, no veo, no veo ese momo con el careo. Después se dio cuenta con el tiempo, se terminaron peleando y se enteró millas de cosas. ¿Y ahí volvió a pedirte perdón? No, nunca más me habló. No, eso es porque es una forra ella. Nunca más hablamos, en realidad. No, 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 es una forra. Hay mucha gente de mierda, ¿eh? Pero bueno, el mensaje de este programa tiene que ser simple. Si te vas a poner novio, sabe que en 15 minutos o en una semana o en un año te van a cagar. Fijate, o sea, maléfica es inevitable, bro. Ándale, para adelante. No, no, igual para mí, no sé si están así, qué sé yo. No sé si están... Es complicado, es muy complejo, pero no creo que todo el mundo te va a cagar. No, 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 es una forma de decirlo. Pero hay que advertir a nuestros televidentes. Si quieren que ahora sí me estoy cagando un poquito de frío. ¿No tenés fresco chichis? ¿No te gusta el frío? No, no, no estoy... ¿Eh? Ay, ay, me gusta el frío. Ay, no te encantaba el aire pesado. Yo, por ejemplo, la estoy pasando bárbaro con esta aire así. Como la tienen, eh. Es hermosa la aire. Hoy me van a romper los huevos. Ya arranco a Joaco López de temprano. No sé. ¿Cómo funciona el permaban? Ahí muéstrenle, daime, na, güey, cómo funciona el permaban. Ahí en el chat. A ver, fíjense que ahí, no, porque sujeto de prueba, que es mejor que vivirlo en carne propia. Fijate ahí cómo funciona. A ver ahí, a un moderador que se lo haga sentir. Oye, si el chabón quieren sentir algo, lo ayudan. Bueno, pare, dos cosas. ¿Cuántas editonaste en la casa nueva? tenemos invitado a un pibe que se llama Tommy que va a cantar en vivo. ¿Va a cantar? La rompe Tommy. ¿Canta bien, Tommy? Yo vi un par de videos. Yo vi un par de videos, chusmé, tiqui, tiqui, y se tira un par de falsetos que está... O sea, no llega a mi nivel, porque tampoco lo vamos a pedir tanto, pero canta muy bien. Tommy, pasa no. Hay que hacer como una guerra, una guerra de canciones. Y nosotros puntuamos, jurados. Sí, ¿cuándo van a venir a cantar? Vos tenés un par de temas me encanta, me encanta. Yo antes, confieso, cuando era más guachín, yo que los veía, ustedes eran muy, muy viewer, me ponían, me llamaban para bañar maestros. Estaban en la playlist de temas que se escuchaban. En serio, muchos me dijeron lo mismo. Boncho también lo tiene en la playlist de la ducha. Sí, olvidate, me llama escuchando. ¿Qué mejor que estar bañándote y escuchar a Momo? Es que tenés que volver a hacer música. No entiendo por qué no volviste a hacer música. He hecho algún par de... Bueno, canten los tres ahora. ¿Sabes que yo hice un tema también de cumbia? ¿En serio? Lo hice tipo en el productor de Luke Ryan. A ver, ponelo, busquemoslo. Lo tengo acá en el celular, lo hice en 15 minutos. Quiero hacerle a los chicos y quiero escucharlo. En 15 minutos lo hice. ¿Lo querés escuchar? Lo pongo en el micrófono. lo quiero escuchar. Es un tema de Ricky Martin. Ya están corriendo a la mesa, no paran. Sí, boludo, no estoy teniendo la pierna. Un tema de Ricky Martin lo transformamos en cumbia con Javi, que le mando un saludo muy grande, que estábamos ahí en el estudio echando las pelotas, porque había sacado un tema Luke y nos quedamos ahí pelotudeando, qué sé yo, y nos quedamos en el estudio y al chabón le encanta flashearla. Dijimos, vamos a hacer una pelotudez. Vamos a hacerte... Es que sí. Vamos a hacerte artista de cumbia. Entonces sí, pusimos el temita y me dice, tenés que tener un nombre de banda y una frase incónica de la banda. Entonces sí, todo en una improvisada en 15 minutos. A ver, ¿podemos escuchar? ¿Están listos? ¿Están listos? Todos listos. Mirá que soy muy bueno, ¿eh? Todos listos. Arrancaste con todas, Santu. Arrancaste tirando una... ¡Pará, pero dejálo! ¿La escuchaste o no la escuchaste? No todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Tenés cuidado. Ahí ya la rompiste. Ahí ya te ganaste el Latin Grammy, amigo. Con esa frase ya puedo hacerme una banda. Me falta el nombre que va al final. A ver. No todo lo que brilla es oro. ¡Sí! Aquí va mi confesión. ¿Qué haces? Antes de ti no fui un santo. He pecado como no. Pero eso es cosa del pasado. Me gusta, ¿eh? Me ve bueno. Sí, está muy buena. Escuchá, escuchá, escuchá. Fuera cara o fuera cruz. Ganabas como quieras conocerte. Fue un paro al corazón. ¡Vale! 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 ¿Viste lo que hizo el chabón? Pero pará, tenés que escuchar la frase final, que es el nombre de la banda. A ver, escuchá esto. A ver, a ver. Escuchá. Muy mirante. Sí, mirante. Sí, no escuché. Disparo al corazón. Muy mirante. No escucho. Ay, rápidos y furiosos. Te amo. Te amo, te amo. Rápidos y furiosos. Ahí estoy improvisación. La risita en el medio. Tienes razón, Fede. Tiene que ser el tema del programa. Disparo al corazón, tema del programa. El tema del programa. Pero tu versión. Tenemos que arrancar siempre con la versión de Santutu, ¿eh? Dale, me encanta. Bueno, eso lo hicimos en 15 minutos. Vos imagínate que el chabón sabe tanto de producción. Parece que suelo necesito. Y vos sabés tanto de música, amigo, que suena. Y, bueno, pero la música es parte de mis venas. Son así, con una guitarra en la mano. Es parte de mi organismo. Parte de mi organismo. Parece que canto bien y todo. Es increíble cómo maneja. Pero bueno, viste, cómo es. Vos también tenés que sacar más temas y tampoco. Vos tenés el tuyo. Sí, ¿por qué no sacás más temas? ¿A vos te dolieron algunas críticas que te han hecho? No. ¿Nunca? No, porque no soy músico. Exactamente. Lo peor de todo es que me han criticado más como streamer que como músico. Que no soy músico, ¿no? Pero la música que he hecho, todo el mundo me dijo que esto va bueno. Y, bueno, entonces tenés que meterle ojo ahí. Martín, de hecho, tiene el tema que hice, la mitad en italiano. Él ponía 30 segundos del tema, 30 segundos del tema, 30 segundos del tema. Así me tenía toda una tarde. Y sí, para que la perfecciones. No, no, él la escuchaba. La escuchaba nada más. Él le encantaba esa parte. Y se la sabe en italiano. Y no sabe ni qué dice, ¿entendés? Es que para mí... Y nunca me preguntó. Pero esa la sacaste o es una que nos sacaste. Para mí se tienen que juntar los dos a hacer un tema. Hacemos un film, Momo. Hacemos un temita, boludo. Con Santos. ¿Hacemos una cumbia? Nos pegamos. Para mí es re... Me encanta ese tecladito. Ese tecladito lo metió al finalcito, puso un poquito de drums. ¿Y cómo sería su banda? Tipo la parte que decís al final, rápidos y purosos. No, Bad Boys. No, no, malísimo. Primero saquen un teme y después... Una poronga. Pará, a ver, a mí me joden por lo de Griezmann, francés. A vos te joden por lo de italiano. Algo de francés, italiano. Griezmann, italiano. Algo europeo. Un tipo de Europa. Tan francés. De Tano, tan francés. Tan francés. Qué originalidad. Para vos, va o no va. Es increíble. Sí, sí, me gusta, me gusta el dúo. Es tan francés. Tan francés. Pero acá es... Sí, sí. Tan francés. Para mí se tienen que... Sí, sí, boys. Sí, sí. Se tienen que juntar en un estudio y ver qué pasa, y ver qué sale ahí, porque ahí va a surgir todo. De Baguette Boys. Es buenísima. Rarísimo. Euroleague. Los Capeletis. Los Capeletis. No, no, hay muchos nombres muy buenos. Inmigrantes. Migrantes. Inmigrantes. Porque somos... No, es increíble. No, no, no. Está bien la originalidad del chat ahí, me gusta. Me gusta que tienen. Vamos a robar publicidad, es decir, contratamos inmigrantes. Y lo decís tan rápido que decís, pero son inmigrantes. Qué barato. Qué barato. Y caen Momo y Santutu. Y... ¿Inmigrantes? Y... Para mí, piénsenlo. Podés ser inteligentes. Arranquen con un cover. Y ven qué onda. Vamos a arrancar con un cover. Para mí, metanse... Prueben, haz la prueba de meterse en un estudio esta semana y ver qué surge. Para el programa, este viernes, no. Para el que viene, cantamos en vivo nuestro tema nuevo. Sí, por favor. Y nosotras bailamos ahí. Gonzá, ¿podemos conseguir un estudio esta semana para que los chicos, se metan y ver qué puede llegar a salir de estas dos cosas? No, no importa. Se consigue. Bueno, che, ya vas a bajar el proyecto. ¿Ya me lo vas a bajar, Gonzalo? ¿Qué es 50? ¿Qué es 50? ¿Vas a conseguir un estudio? ¿Te lo consigo yo? Porque no va a ser un mango este tema. Bueno, pero uno tiene que ir para adelante siempre. Me gusta, Gonza, por ejemplo, el x-shackle al 50 porque sabe que hay fortuna en la mesa. Está bien, o al 50 me parece un montón. Se pueden sorprender, no saben. Yo tengo el tema ya para cantar en cumbia. Para mí tienen que hacer el intento. Juntarse en un estudio. Va, para mí no. ¿Ciéramos un estudio para este viernes? Yo tengo un estudio. Le pregunto a Javi, el que me hizo este, boludo. Ese. Sí, sí, decíle. Me gustó la base que metió. Es buenísimo, chaval. Aparte lo agarraba. El teclado, ¿es él tocando? Para él no tiene ningún productor amigo. Es él, lo agarraba ahí, lo ponía y lo cambiaba. Entre todos los amigos que tienen ustedes dando vueltas. No tiene ningún productor amigo de esos. ¿El que te hizo eso? ¿El que me hizo los temas a mí crónicos? Bueno, dale. Bueno, hagan algo. A ver, llámelo. Escriba el envío ahora. ¿Querés que lo llames? Sí, llámalo. ¿Cuál de los dos pica primero? Yo lo llamo, me contesto. El que pica primero y pone el estudio, ya está. Mirá, Futuro es el último que hizo crónico mío. Pero decíle, muy, muy seguro que querés arrancar una banda con Momo. A ver cómo se lo tomás. Sí, decíle, mirá, quiero arrancar una banda con... Muy serio. La S y la M. Y preguntale si tiene lugar para el estudio. Viste como... No, no, no. Preguntale si tiene lugar este viernes. ¿Este viernes? O sea, pasado mañana. Atendeme. Es así, no hay que pensar las cosas. Hay que tomar decisiones y ir para adelante. Rápido. Si uno las piensa mucho... Ya me vuelto. Vamos a en capeletito. Ahora me atender. Vale, vale. La S, para mí es la S y la M. Ya está, la S y la M. 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 Más de la plata. Javi, ¿qué haces, hermano? ¿Todo bien? ¿Qué va la guacho? ¿Todo bien, vos? Bien, amigo. Escuchame, te tengo una propuesta laboral. Uf, a ver, contame. Escuchame una cosa. Esto es algo serio, es algo que estamos planeando ya. Bueno, viste que yo estoy con el programa con el Momo, Jessica, Sophie. Y le mostré el tema, viste, que hicimos, Disparo al Corazón. ¿Juntos? Sí. Que es un temón, ¿o no? Obvio, caído, boludo. Me reciro. Bueno, con el Momo, pensamos, ¿no? Que le mostré. Y me dijo, amigo, qué buen tema, cómo la rompés, qué increíble que sos. Y el Momo siempre, viste, me arrasqué tal, si le puedo tener una historia o algo. Y el hijo de puta, ¿podés creer que quiere arrancar una banda conmigo? Y me dijo, hagamos una banda de cumbia, vos y yo. Me estás jodiendo. No, amigo, yo la veo bien. Escuchame, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves el nombre y la banda? A ver, contame. La M y la S. Sí, sí, es la M y la S. La S y la M. La S y la M. Me refiero a la S y la M. Sí, sí. Preguntale si fue el viernes. Rápidos y curiosos. No todo lo que brilla es oro, ¿me entendés? Bueno, escuchame, ¿vos decís que podemos juntarnos los tres y hacer un temita? Amigo, obvio. ¿Cuándo quieren arrancarlo? Este viernes. Este viernes. ¿Este viernes estás de gira? ¿Estás haciendo algo? Creo que el viernes no me voy de gira, lo tengo el OSCU, pero puedo a fiar a la noche si quieres. Dale, amigo, ¿qué es OSCU comparado al Z? Dale, hermano. Es la S y la M. Es la S y la M, dejate, joder. Nueve y media, nueve y media. Escuchame. Preguntale, boludo. Nueve y media PM en el estú, con los míos, con los propios. Drilling, dripping. Solo de siempre. Ice, ice, dripping. ¿Estás? Obvio, primo. Nos vemos ahí el viernes a la noche. Con un mic. Me gusta. Ya sabe por dónde manejarme, me encanta. Excelente. Vamos a un mic. Con un mic. Con un pernacito. Listo. Tiki, tiki, tuki, tuki y música. Listo. Bueno. Gracias, Javi. Un abrazo. Te quiero. Claro, amigo. Te voy a dar un abrazo. Cuídate. Cuídate. Esto, la S y la M es real. La S y la M empiezan a producir dinero. Se arrancó. Making money. El enero que viene van a estar en el boliche del Mar del Plata y van a estar escuchando y aplausos, ruidos para el Soma. Y vamos a ir nosotros dos. No todo lo que orilla es oro. Tené cuidado. Vamos a hacer dinero. No todo lo que orilla es oro. Vamos a hacer dinero platita, papi. Vamos a hacer dinero. Yo les pongo. Voy a sacar a la madre del guero. Vos qué, ponés fichas. Sí, yo pongo fichas. ¿Cómo se llama el... Tampoco todas. La discora. Algunas. Golden Stars. Oruga. Oruga Records. Oruga. Semi-oruga Records. Full oruga, porque el tuyo es semi-oruga. Esto es full oruga. Full oruga. All time. Bueno, la S y la M es un hecho. Es un hecho y me encanta porque vamos a hacer un tema en serio. Ustedes caen en su risa, pero vamos a hacer un tema en serio. Lo que no tienen que dudarlo, lo tienen que hacer. Pero si ya está pactado. Pará, ¿pero nos juntamos todos o tenemos que ir nosotros dos? Y si quieren venir, pueden venir. Hay que ver que no se da el aguante. Podemos grabar el making of. Ey, podemos hacer el clip como... Nosotras con Jess nos hacemos el coro. ¿Te acordás de Bruno de Duque? Que es una compilación de momentos de... Que están en el estudio. Rompiendo las pelotas, volviendo con la gente, con la novia, todo. Es lo mismo, podemos hacer lo mismo con el tema de cumbia, que el clip sea un montón de videos random. Ok. La S y la M. Me gusta. Me gusta. Me gusta que nosotras hacemos el detrás de cámara seguida. Nosotros los bancamos. Para mí va bien. Después González se pone a buscar... Se está haciendo pecho, está nadando. Tenés que buscar discográfica. Claro. Hay que avanzar. Hay que levantar la pala por ahí. Yo la veo muy bien. Pero bueno, volvamos del tema. Estamos con la música. Eso tenemos a Tommy hoy. Claro. No nos bajamos del tema. Vamos a hablar de nosotros porque estamos hablando de Tommy y de ganar nos ponemos a hablar de una banda nueva, un emprendimiento, una producción. Yo pensé que cerramos con él, por eso no lo hice entrar antes. Ah, no, yo no tengo ni idea. Yo a este programa vengo completamente drogado como pimpe y yo no entiendo un carajo. Sí, sí, sí. Cerramos con Tommy cantando. Dice sí, sí. Ey, pará. Tommy, Tommy es un amigo mío del barrio 19 de Febrero. Ah, sí. O sea, donde yo viví toda mi vida. Mirá. Y lo conocí ahí, nos juntábamos en un muñeco que hacíamos de fin de año porque la plata, vos lo sabés, pero vos no lo sabés. ¿Qué? Y vos, Sophie, tampoco, ¿no? No, no, no sé. La tradición de la plata de año nuevo es hacer un muñeco, te juntan todos los pibes o vecinos, qué sé yo, hacen un muñeco y se prende fuego después de las doce de noche. De cualquier cosa. A ver, ¿podés buscar, Fede, algunas fotos de muñecos de fin de año de la plata? Como la Dernima. Hace como un personaje que eligen en todo el barrio y lo prenden fuego a las doce. Ella ya está pensando en jodiendo. Ella se quedó en la Dernima. ¿Quién es la morocha que me arruina en la vida? Esa frase la digo yo. Tiene sentido. ¿Quién es la morocha que me arruina en la vida? Uli, con la cantidad de calorías que clavás todos los días, gordito, ya te estás arruinando la vida vos solo. O sea, que no hace falta que te la arruine ni Sophie, ni Jessica, ni yo, ni nadie, gordito. Echa la pelota con esos comentarios de página en el stream. Eso es un muñeco de fin de año, por ejemplo. Ah, pero lo dan todo, boludo. Esos son ñeño, ñeño. Gigantes algunos. Aquí dicen que van con Bizarra. ¿Le pueden decir a Alvisa que les daban una canción? Me dieron un muñeco mío y de Bizarra el año pasado. ¿En serio? Sí, gigantes. ¿Tenés fotos de eso? Subhistorias, Bizarra también, subhistorias. La voy a buscar y la voy a encontrar. Bueno, nada. Nos conocimos en el muñeco de fin de año y después él empezó a cantar. Yo ya estaba en el stream, yo ya ni vivía en el barrio, lo último, último. Él empezó a cantar y yo escuché el último tema de él que me encantó. ¿Lo compartiste? De Instagram, que es espectacular. Hizo un remix del tema de Lucra y la conga. Ay, ¿no lo escuché? No, no lo escuché, yo no lo escuché. Ay, póngalo, a ver, no lo escuché. Ponelo, 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 que vamos así. El te mentiría. No, no vuelvas. Ahora un poquitito. Ahí, dale. Pero, ¿te mentirías de ese? De esa canción. No, ya no vuelvas. Ah, ya no vuelvas. ¿Qué significa eso que puso en el chat? ¿Te mentirías desde la conga? ¿Qué significa? ¿Qué? ¿Pesto di pronta? ¿Pesto di pronta? ¿Qué significa? ¿Pesto di pronta? Está tirando palabras que no tienen sentido, boludo. El pesto es el pesto. Pronta es... Es una gorra interesante, amigo. Está preparado, o sea, es como si pronto. Pasa que en italiano siempre parece que hay algo interesante en lo que dicen. Ahí está. Pero no, el tema no, boludo. No, es un temor, es un temor. No, pará, 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 Fede. Pero Tommy, ¿qué es lo que pasa? ¡Pero Tommy, con el bravo, boludo! ¿Cómo haces? La versión de Tommy, pon el video en pantalla. Me la sube mal esa canción. Ay, quiero ir a ver a la conga. Tocan ahora el 18 de marzo. ¿Sabés que yo fui con ellos a donde grabaron el videoclip, el tema por primera vez? Todo para decir que fuiste con ellos. Parando cuateto, tomando para ganar del culo, nene, ¿no? Vamos a bailar ese 18 que toca a la conga. Mienteme otra vez, una, dos, tres. Yo estoy para eso. Ay, requiero. A mí ese plan me gusta. Ya después me decía, vamos a ir a ver, no sé. En electrónica no viene en pedo. Ay, hoy toca a ti esto también. ¿Lo encontraste, Fede? Dale. Ay, re quería ir, pero no, me voy a volver a casa. Por pará, que te lo mames, Fede. ¿Fueron a cenar el otro día? Fuimos a cenar. Te esperamos, te preparamos un platito. Y dijimos, ¿cómo estás santo? Nada, para mí me avisan un día antes. Es más, no terminamos comiendo. Aparte, habíamos hecho viernes y sábado y terminamos queriendo juntarse, no sé, un domingo. Está bien, cuando yo era feriado el lunes. Fede, te lo mando a WhatsApp. Es cuando se da. Santo, dedicar una barra al Big Mac en el tema. Ew, tenés como una relación muy amor-odio con las hamburguesas. Muy amor-odio con las hamburguesas. Sí, es verdad. Pero bueno, a mí me gusta, no hay odio en realidad. O sea, odio dejar de comerlas nada más. Sí, pará, ¿y la canción? Tiene los labios tambones listos. Ahí se lo mandé a Fede. Ah, ok, ok. Momo, ¿seguís pensando que Sol Pérez es muy linda e inteligente? No, ya lo dije el otro día, como que se me cayó. Dale. Me arranqué la tinta de mi corazón Pa' que tus días grises se vuelvan color No te preocupes, voy a estar mejor Y si sueñas conmigo, pedime perdón Vas a estar en una necesidad Por lo que yo sé, eso no es amar Ven y siéntate Tenemos que hablar Será mi culpa que me acostumbré Cambié todo de mí para no perderte Dejé que me cuidara y me descuide Terminé perdiéndome, perdiéndote Y ahora veo que otra vez Sigo persiguiéndome Y culpándome Sin saber Qué hacer Y cuántas veces me la estimaste Y cuántas veces volviste a hablarme Está muy bien Demá, eso será bien Culpa de Luana Está muy bien Me gustaría saber Ahora le vamos a preguntar cuando venga Pero me gustaría saber si lo produce el solo Si lo hace el solo Porque tiene pinta de que lo hace ahí casero Y me encanta I'm loving it Sí, lo hace todo él Eso es lo que más me gusta Está muy bueno Aparte es un temón para cantar Es un temón Es un temón Luana en ese tema la rompe Luke, Seven, Lauti Tipazos Son artistas emergentes Uno diría, ¿no? Menos Luke que está un poquito más allá en la cancha Pero los otros dos Bueno, Seven también Pero Lauti, por ejemplo Es un artistazo Lauti le mandó un saludo muy grande Luana, es un chavo encantado Muy bien Y Luana que está saliendo ahora Luana la está rompiendo La está rompiendo Yo la vi a Luana el año No sé, yo la vi el año pasado Que hizo de banda soporte La que había salido en stream Claro Hizo de banda soporte de Karol G De Karol G En el Movistar Arena Cantó en la AGS también Luana Ah, cantó en la AGS Me encanta ella Es divina Con su peluchito La amo No, 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 la verdad que son Es esta piba Exactamente Sí La rompe Es de Lauría Es de Fe Sí, sí, sí Canta muy bien aparte Muy bien La ha visto en stream esta piba Bueno, el tema es de ella Ese tema Y después los chicos se sumaron al remix ¿En serio? This is the motherfucking remix ¿Es de Luana? Será mi culpa Lo escribió ella Ahora La pregunta que se hace Luana es ¿Será mi culpa? Para ticket ¿La trajiste hoy? Mirá ¿La trajiste? ¿Vino Luana? ¿Qué? ¿La vas a cantar? Contame qué temas tenemos, Fede Fede, vecinos Comentanos Será mi culpa It's my fault Ticket It's ticket Te la trabujo, te la trabujo Es esa, boludo It's that one, bro ¿Eh? No escucho nada yo, no escucho No me mire porque no estoy Gracias Que mirás Ya sé ¿Qué? Les mando un abrazo grande Gracias por el sub, amigo Te quiero ¿Se suscribió a tu canal? ¿Qué mirás vos? ¿Se suscribió a tu canal? ¿Qué mirás vos? ¿O a el piso 18? Es que creo que se suscribió a mi canal Ok Bien ¿Qué mirás vos? ¿Qué le pesas a Santutu? Las tetas me pesan Si me querías preguntar qué me pasa Es otra cosa Entre las cosas que a mí me gustan De que se charlan en este humilde programa Donde generalmente todo es hacérmela contra mí Sí Hay un argentino que hizo Acá el que dice que nosotros no hacemos plata porque no queremos Inventó un servicio en el cual se llevan las cenizas de la persona que se murió Por 2.500 o 3.000 dólares al espacio Al espacio Se lo lleva Con gusto Que aparte, bueno Andá a chequear que las cenizas llegan Que sean esas las cenizas Pero seguro te deben mandar una foto o algo No, mirá Te van a mandar Meten una palada Tienen una parrilla en Connecticut Y agarran la ceniza de las parrillas así del asado Tienen pregrabados 15 videos en el espacio así Y para darte las pruebas te dicen Mirá, esta es tu ceniza Y te muestran un video hace dos meses Esa es la ceniza de tu abuelo, tomá Ahí está Soy la chota Está la abuela en el espacio Tres lucas verdes Hay un Big Maca dentro de esa caja La ceniza de tu abuelo, boludo Por 2.500 dólares No, no, no sabemos Si el argentino este realmente lo hace Pero es un ideón Es un ideón Es increíble Hay que reconocer que sí La verdad que es un servicio Lo que sí yo no entiendo es Vamos a suponer que Un día te pagan 20 tipos Sí Y te dicen Vamos a llevar las cenizas Entonces Te haces 60 lucas verdes Genial Ahora ¿Qué vas a un extraterrestre? A un A un A un A un astronauta Y le decís Acá tenés las cenizas que tenés que tirar Repartimelas Ay, no sé cómo será ¿Qué caen con cajitas? Y el tipo le pagan por tirar las cajitas No podemos preguntar Y eso no puede aquí Es un balde lleno de cenizas Para mí Abro hilo Es un mix de Cuidado que abro hilo Cuidado que abro hilo Cuidado Abro hilo A ver El método para subir las cenizas Al espacio Son con 30 kilos de globos de helio Cierro hilo Pensá en un momento Pensá en un momento Up ¿Viste la película Up? ¿Cómo levantaban la casa? ¿Con globos? ¿De qué? Es increíble que De helio En algún momento Yo pienso que vas a decir un hilo Alguna vez Realmente vas a ver una teoría real De lo que estás diciendo Y no, pero tú dices ¿Pero qué está mal? Está mal ¿Qué hace el helio? Aparte de ponerte la voz de pito Cuando lo inhalás No puede pasar la móvil Pero para mí no llega No llega ¿Cómo no va a llegar? No lo tomen en seco ¿Con qué se corta? ¿Con qué se pincha el globo? Ay, se vean lo que está planteando Ay, chocó con una nube ¿Se pincha? ¿Cómo? Es gas Sube ¿Qué se choca? ¿Con un astronauta se chocan? No, sube Está bien ¿Qué lo va a subir? ¿Con un cohete Taylor Lo va a subir la ceniza? Y es lo que estamos discutiendo A ver si él tiene que Tiene un negocio Tiene un tongo con la NASA O con no sé quién Para mí tú eres alternado metido Con una fábrica de helio Ahí de Wisconsin Y suben y suben y suben Y es un helio un poco Como cambiado, viste Químicamente ¿Viste The Last of Us? Viste que hay un virus Que cambia Bueno, el helio ¿Por qué tantos años Para poder llegar a la luna Con cohetes combustibles Y si era tan simple Ponete un globo de helio En el orto, boludo Y que te suban hasta el espacio Y porque no queda lindo la vista Vos cuando estás Ese es estadounidense ¿Cómo es el ritual De los estadounidenses? Three, two, one Todos de esfera Oh my God Oh my God Hashtag NASA Hashtag para ti Hashtag viral Hashtag Elon Musk Si lo sé Con globos helio Que vas a poner Hashtag colorido Hashtag globito Hashtag se pincha Van a hacer tinte con los forros No es redituable para la NASA Entonces hacen misiles Más caro sí Pero mejor a la vista Cierro el hilo completamente Bueno No me discutan más Retuit Retuita tu hilo Gracias Que se expanda Que se expanda Sí, amigo Te ayudo Te ayudo Ay, no, no, no Que no muera en vos la idea Sáquenle el café Es una idea millonaria En teoría Si vos tuvieras Quiero que me tires ahora A ver La idea millonaria Que podrías espobiliar Y que vos te da paja hacer Pero podés volver millonario a otro Decísle ahora Ya a la gente Algún emprendedor decidido A llevar adelante Un proyecto Que vos Ahora le vas a decir Y va a ganar Un millón de dólares Ya Muñecos inflables Con la cara del momo No Muñecos inflables Con la cara del momo Que tenga Dos agujeros En las manos No te quiero decir nada Pero hay algo de eso Qué chancho que sos No con mi cara O sea, es con la cara Del que vos querés En Estados Unidos se hace Personalizado Los muñecos vienen así Y le hacen la cara De la gente que vos le pida Una idea millonaria Que yo te la digo a vos Y te completamente te pegás Reabro un hilo Pero te pegás como que Reabro un hilo Te pegás como inversor Como todo Como inversor Como todo Reabro el hilo Hilos Para los globos de helio Cierro hilo No Yo no te pegás Porque no tengo ganas Ay, qué bonito A mí me encanta Es muy divertido Jessica, ¿tenés alguna idea millonaria? No No tengo ninguna idea No, no sé Se me ocurre ahora No, yo tampoco Tuve ideas de generar cosas Claro, como adultos Para vender Tuve ideas degeneradas No También Se me ocurrieron cosas chanchas No, no Tuve ideas de generar No, no De generar cosas Pero no sé Si generaron millones Pero en su momento Sí, se me había Bueno, se me ocurrieron Un par de ideas Y he vendido productos Pero no Ya pasaron Ok No lo puedo creer Yo tuve una idea En su momento Hace unos años Ingeniería industrial No, no, no Sí, en su momento Porque te acordás Que estaban de moda Los Electro 2 Bueno, yo los había traído de afuera Y los empecé a vender acá Acá no había ¿Habías hecho publicidad De algo de eso vos? Sí, pero eran mías Toma, anda a buscar Aparte, claro Los Electro 2 Son los que se hacen Eran como Claro, eran como unos aparatitos Así que vos te ponías Los chupitos en el cuerpo Y regulabas la intensidad Y te hacía Escuchate esta Me compré unos de Mercado Libre Yo En cuarentena Dije No, bueno, no Igual ya no existen más los mías No, pero no son Electro 2 Vos pasas a pensar ¿Qué es esto domina? Le digo que se clava Pará, pero eran espectaculares Pero eran Electro 2 Medio berreta Porque era con pegamento No, los mías eran buenos Los que yo compré Salieron 2.500 pesos Imaginás Lo que era peso de Electro Que después de haber muerto El electrocutado Queriendo dominales ¿Entendés? Te lo ponés acá Y tenés el controlcito Que funcionaba a pila No, amigo El mío tenía pila también Y tocás el botoncito Y con el botoncito El mío tenía pila Y fue una idea Que se me ocurrió una tarde Y los empecé a traer Pero pensé que iba a ser Un fracaso Y fue un... Ah, bueno, bien Increíble Bien Bueno, después vino Lo de las zapatillas A mí me hizo el efecto contrario No, no Lo de las zapatillas Yo me cagaba de risa Pero parás Yo me acuerdo de eso Vos te cagás de risa Eso yo me reí mucho Con lo de las zapatillas No, no Son ideas Son ideas Son ideas Son ideas Son cosas que pueden salir bien Cambiando Que te hacían bajar de peso Era como la pulsera Que te ponías acá Que decían que te daba esta mina Te daba resistencia Te daba velocidad La peor balance Ay, te acordás Te acordás de esa pila Venía en una pulsera Que literalmente Te hacía saltar más alto Correr más rápido Bajar más de peso Ahora Ahora avanzó Y ahora hay un anillo Un anillo que te mide Ah, boy No, 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 es real Te mide tus pulsaciones Te mide el sueño No me hagas publicidad De tu próxima acción Jessica, por favor Mañana Jessica Con sus anillos Te juro cuando lo descubrí Dije ¿Por qué no se me ocurrió a mí? Me parece brillante No lo tengo Pero me lo quiero comprar No lo tengo Pero mis amigos De ringspowerlift.com Con el código Jessy Sirio Un 15% de descuento Solo por hoy Con la próxima compra Te llevas el manual No, no Pero en serio, boludo Te mide si dormís bien Te mide la calidad del sueño Si te parás durante el día Es como en realidad Como en reloj Pero el anillo que era No es molesto Esta pulsera era algo Medio abstracto Vos tenías que imaginarte Lo que hacía la pulsera No, no Esto que digo es real No, no Era gran teoría Era gran teoría Conectás en tu teléfono Y podés ver absolutamente todo De hecho hasta si roncás Nah, bueno Sí, te dice Claro, porque te mide el sonido Podés hacer todo lo mismo No sé cómo Pero te roncaste Avisa El mano si no lo usa ¿Eh? Y lo creen para que lo use Ah, pará Voy a tirar algo Sí Hoy estuve cocinando Con Paulina cocina Lo vi Una lasaña Tenía pinta Divina lasaña, boludo Amo la lasaña Es de mis comidas Es divina Paulina No la conozco Es muy buena ¿Y cuántos pisos tenías A lasañas? ¿De 18? Hoy tienes un día Pará ¿Y bien? Ella me dijo que fue una de las mejores lasañas que me subí ¿En serio? Y también las cocineras Ah, pero o sea ¿Toda la receta fue tuya? Claro No hizo nada ¿Y ella qué hacía? Ella se quedaba filmando ¿Me estás pudiendo? Claro Era invitarme a cocinar a mí Ah, muy bien Pero ella no cocinó con vos No O sea que te puntuaba bien No, no, no Para mí igual estaba increíble Increíble salió Tardamos tres horas ¿Tres horas? ¿En serio la lasaña? Me quedo dormido Son las nueve Arnacamos a cocinar A las doce ¿Cómo la lasaña? No estamos con un asado Trabando una lasaña ¿Qué va a estar Le voy a trasnochar? Me tengo que tomar cinco cafés Y después me clavo un pedazo de lasaña Sale el video en YouTube O sea que la conquistaste La conquistaste con tu lasaña ¿A quién? A Paulina Paulina está casada Con un colombiano ¿Ya quiere meterle? Ya quiere Para Para Bueno, yo sí, para Capaz tenía oportunidad No sé No, no, no Paulina está casada Conquistas el corazón El corazón Sí, sí, sí Si tu esposa no a cocina Te la baja Pero ¿cuál es el secreto De la lasaña? ¿Cuál es el secreto De la lasaña? No, no, no Pará en serio ¿Sabés? ¿Vos viste cómo lo dijo? De tu lasaña De tu lasaña ¿Cuál es tu secreto Para que salga? Pero la palabra secreto Pará, pará, pará Yo soy Jessica Bueno, porque todos tienen una ¿Cuál es el secreto De hacer una lasaña? No Habla como si fuera Chefe internacional, boludo Y luego decís ¿Cuál es el secreto De hacer un suflé de la costa? Escúchame Tú lasaña ¿Qué tiene? ¿Qué? Lo tomaste muy mal, ¿no? No, porque claro ¿Cuál es el secreto De tu lasaña? No haré las tartas de atún Que hacés vos en Instagram Que madre mía O sea Yo con las gachitas Que trajo el otro día De coco, alimento balanceado Yo callé Jessica No las hizo ella Imagínate si las hace No, yo por los gustos Digo Yo digo por el reneble Pero ¿Cuál es el secreto Para vos que no le puede faltar A la lasaña perfecta? Masa La masa hecha por vos Para arrancar Pero la carne picada Todo eso también es importante La salsa Yo no uso carne picada ¿Y qué usas? Corto la carne de cuchillo Ah, bueno Es ahí un tip De La carne La nalga Y yo la fileteo toda Y después la corto Bien ¿Pero le pones verdura O solo carne? Esta que hice yo Es solamente con Salsa carne Musarela Y parmesano No me gusta la musarela No me gusta la lasaña Tenés que probar esta lasaña No me gusta la musarela No Y yo soy incelerante De la lactosa No Y santo vos Yo la estoy pasando mal Escuchando que no le gustan Esa cosa ¿Cómo no te va a gustar la musarela? En la lasaña no Me gusta la musarela En la lasaña no ¿En qué No entra la musarela? Decime una comida Que decís No, musarela no Lasaña Negativo Decime otra Lasaña Negativo Decime otra Variedad No sé En humita La humita La humita con musarela No me gusta La humita con musarela Ay, a mí tampoco ¿Pero qué usa la humita con musarela? Nadie, pero Hay un montón de lugares que Va, chicos La musarela viene bien en todo En los fideos Fideos, musarela Le queda rico Se la arretís Queda riquísimo Un charipán Chari musarela Riquísimo, me gusta En la pizza, increíble En los fideos Musarela de vuelta En la lasaña Va la musarela En la empanada Le ponés musarela No, no va La musarela va con todo No, no va En la sopa Sopa de musarela No No, chicos No están Venías bien hasta que Pero sí, boludo Se le pone todo Un poquito de queso en la sopa ¿Nunca comiste un poquito De sopa que es esa? ¿Sopa que es esa? ¿Qué sopa que es esa? No, si al queso Le Si a la sopa Le he puesto un poquito de queso Por favor Vanena al estúpido Ese que se piensa Que es gracioso Poniendo esas barbaridades Boludo En el chat Sáquenlo Ibécil de mierda Permabanénlo Boludo Me encantaría Poder romperle la cara De una trompada Dale No es necesario Bueno, nada Cociné con Paulina Cocina Y va a salir el video En dos semanas ¿En dos semanas? ¿Cuánto tardan a editar? ¿Qué tanto van a editar el video? No, no, no No sé lo que fue Haciendo una puta la sobra Y duró tres horas Encima la cagaste con la pusarela Y duró tres horas Hay que editarlo sí o sí No hay manera El momo habrá tardado Dos horas en cocinarlo Claro Quiere todo casero Lo quiere hacer a su manera Hacía Toma la comida Toma mis manos Toma los pasos Grabando los voces No, no, no Un video que va a ser Una puta locura Había estado con Dylan ¿Qué va a salir en YouTube? ¿Eh? En YouTube En YouTube ella Igual algo subió a A cosas A Instagram Bastón de Muzarela Ay, qué rico Justo Bastón de Muzarela Sí o Bastón de Muzarela Sí No Sí, boludo No, qué ¿Vos nunca tomaste un stick, por ejemplo? Sí Pero ahora te hace mal No, ahora no puedo Claro No, sí, lo puedo tomar con leche de almendras Pero no me tienta nada Pero intolerante a la lactosa Desde que naciste, digamos No Hace Jerónimo ¿Qué haces comiendo una galletita de algarroba? Pero estás diciendo boludete Jerónimo, ¿podés dejar de comer comida? No, no es así ¿Vos estás agarrando café con este cartón? ¿Vos sabés que tiene químicos? ¿Te vas a electrolitos, pelotudo? ¿Vos te querés morir, tarado? Vale No, me hizo un estudio y me dio intolerancia a la lactosa y al trigo O sea, básicamente nací de vuelta No sé, claro, no me comés nada Volví a nacer Me hizo intolerancia a la comida sólida, al trigo, a la lactosa Y a hidratarme con cualquier líquido No, no Solamente puedo tomar suero No, hay montón Yo cuando tomo agua, solito No es así Soy feliz sin comer lactosa No tengo ningún tipo Y cuando quiero comer, tengo una pastilla que la tomo y puedo comer Ah, bueno, podés entonces ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Sabés una pastilla que te deja, tipo, te inmuniza el cuerpo? No, te inhibe la intolerancia por un rato Ok ¿Qué límite tenés? ¿Cuánto dura? No, no tengo ni idea Pero por las dudas, si meto doble en el día, la tomo dos veces Pero eso me da un ruido, más ruido, que después el culo es una manguera Tipo, cagás como... O sea, debe ser asqueroso No, 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 ni en pedo ¿No? Y yo me pongo a pensar Tomás una pastilla para no ser intolerante de la lactosa No, no, no Te tomás una nefis agonatada y después te morís por el orto No Digo yo, qué sé yo, para mí Mi punto de vista, tomar esa pastilla es un montón No, me da alergia ¿Pero tú la podés tomar todos los días y comer a hacer un día con lactosa? No, no se puede, porque me da alergia Empiezo, tipo, no sé, a toser a la noche, me atraganto No, no pasa por ahí Ok Es peor Es la peor al final Es una teoría la mía No, no, no Me da mucha alergia Descubrí que las alergias eran a partir de la lactosa Ok Bien Bien, bueno, está bien Entonces lo descubrí Y ya, lo dejé Bueno, nada Cuestión que A ver Yo que como estoy comiendo dentro de todo bastante sano Me di cuenta que si le pido consejos a ella para comer No puedo comer nada No puedo vivir O sea, directamente no puedo vivir No, es aprender a vivir ¿Vos qué comías cuando estabas entrando para la velada? Que tenías que bajar de peso y poner de forma Me interesa almuerzo y cena No Almuerzo y cena, porque sé que comías más en el día En muchos momentos Tenía un papel Sí De este tamaño, no me olvido más Con seis comidas que yo podía meterlas como yo quería Pero tenía que pesar lo que me decía ahí Bien ¿Y cuánto separación de tiempo entre comida y comida? No, 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 no Allá en España tienen otras formas de ¿Pero seis comidas de qué tipo proteína? O sea, ¿era grande cada porción? No, no Pequeña ¿Te cagabas un poco de hambre? Bajé 12 porque Pero chau no comías ningún tipo de hidratos Sí, obvio Pasa que tenía hidratos A la mañana A la mañana para poder entrenar Y consumirlo al mediodía O sea, yo tenía que consumirlo a las 8 o 9 de la mañana Para poder entrenar a las 11 Y usarlos al mediodía Y después Sí ya carbohidratos no Pero sí proteínas ¿Con qué fin? Mirá Perder todos esos kilos Para entrenar Para estar más liviano en la pelea Para estar más liviano en la pelea ¿Pero estabas mal de peso? ¿O era porque te pintó? No, pasa que tenía El chabón contra el que yo iba a pelear Ya era más alto Era Ya había buceado Tenía mil ventajas Yo ya no podía regalar más nada Claro Y de hecho yo para pelear con el chabón Tendría que haber Para que sea parejo Yo tendría que haber subido como él Él peleó en 87 kilos Yo peleé en 81 Sacaba 6 kilos de diferencia Claro Pero la altura no me da Porque si yo me voy al peso de él Yo tengo que medir más El chabón me diga ¿Cuánto mide? Un metro ochenta Y es alto El virus es alto A ochentí pico Sí, un metro ochenta Me sacaba Me sacaba 10 centímetros Un montón Me lo preguntan a mí Porque yo lo hubiese visto en persona ¿Cuánto? 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 Entonces, bueno, nada Tuve que equipararar Tuve que De hecho, cuando empezamos a bajar Llegó un momento donde empecé Y ya había superado el límite Y ahora mientras no me dijo No basta No bajemos más nada Porque ya estaba Se notaba Aparte Lo bajé en dos meses Pero no te pones más débil Cuanto más bajas Te pones débil Te pones débil Y yo nunca tomé suplementos Hasta ahí Porque ahí ya me había empezado a lesionar Ya empecé con la muñeca Que casi me desprendo los ligamentos acá Me habían fracturado la costilla Había tenido Bueno, la nariz me la habían roto Pero ese tipo de lesiones no Pero la de la muñeca En las dos muñecas Tuve En Minitis Esta directamente Tuve muy complicada Casi perdés la mano No, pero casi me tienen que operar Cuando volví a gente Estaba la posibilidad de operarme Sí, ¿y tomás creatina gordita o no? No tuve que tomar creatina Pero tú me habían dicho Que tenía que tomar Y la creatina es buena Para el cambio Es buena, buena ¿Vos sabés que el cuerpo Así, solo Sin tener que tomarla Genera creatina? Sí, de verdad Estimula la hormona Del crecimiento De la creatina Para que vos expulses más Y tengas más beneficios A la hora de entrenar Como por ejemplo Mejor rendimiento A la hora de entrenar No importa que ahora la tomes Mientras ya es constante Porque al que dejas de tomarla Baja los niveles de creatina Que es lo que uno no está buscando Tiene que mantenerse Y recuperás mejor el músculo Y recuperás mejor el músculo Que es lo más importante Yo pensé Yo pensé que estaba boludando Hasta que vi que vos te lo tomaste en serio Pero yo cuando Cuando ya empiezas a hablar Yo ya no confío Te agarrás Te agarrás Sí, para mí Es fundamental para entrenar Es buenísima No tomarla ni bien arrancás Porque si ya recién arrancaste Entrada y ya estás tomando creatina No Arrancá Pon en movimiento tu cuerpo Y después empezás con la creatina Después la creatina Empiezan los multivitamínicos Multivitamínicos uno que otro No, igual para el multivitamílico Tiene que ser Arrancás a pincharte un poquitito No, no Ya te fuiste a la mierda El multivitamílico tiene que ser siempre Entrenes o no No es El multivitamílico no es para entrenar mejor Sino es Es para que estés mejor Oye, Jessica, ¿quién tiene abdominales? ¿Vos o yo? Yo Pero igual el multivitamílico no te saca los abdominales No, ya sé, ya sé Y los abdominales tampoco te sacan los abdominales A mí me dijeron que no comer por cuatro días Tomando solo agua Había que tener abdominales No, mentira, te recagaron Esa página china 25 euros el día me salió O venís de fábrica así O no venís No hay otra Eso de que haces 400 abdominales Esto es chamuyo Mentira Yo no hago ningún abdominal nunca en mi vida No existe hacer abdominales en mi entrenamiento A ver, se estimula, se puede nacer igual Si lo querés más Por eso es genética Es genética Es genética ¿Nacés o no nacés? Pero si no, si lo entrenás, sale Porque, a ver, yo tengo el pensamiento Nunca se te marca, tipo, perfecto No, bueno, eso tiene que ver mucho con tu porcentaje de graso de cuerpo La grasa que tengas corporalmente Y el abdominal sigue siendo un músculo que se estimula como cualquier otro Sí, se estimula Uno empieza a hacer bíceps, bíceps, bíceps para crecer, crecer, crecer En la abdominal lo mismo Pasa que se entra en la abdominal Quizás es un poco más complicado Es complicado porque es también donde vos también juntás la grasa Sí, depende del hombre, concentra más la grasa ahí La mujer no tanto Más en la pierna Pero bueno, depende de las edades también Sí, la verdad Pero bueno, gente Me encantaría poder decir algo, pero no tengo ni idea No entreno Básicamente, que les quede claro Con el código de descuento Santutu En fitnessfitness.com Tienen el nuevo plan Pará Che, escucha ¿No querés hacer un plan de una rutina para ellos de 20 días? Tipo un desafío Me acaba de decir gordo de mierda Bajar las tetas, chicos Si yo les quiero básicamente decirle lo que dijo en español Para los que yo de boquita no entendía A mí también me lo dijo No, podemos decir No, a vos te tomó de referencia A mí me usó de objeto ¿Entendés? A vos te tomó de referencia A mí me usó de gordo No, bien No te pinta de bajar las tetas 20 días, gorda 20 días bajaste A ver qué lográs en 20 días A ver qué pasa en 20 días Podemos hacer un desafío de 20 días de entrenamiento Yo me sumo Yo me sumo Por ahí duro un día Pero me sumo Dime el ojo como si yo fuera a acceder ¿Viste? Dale Bueno, no sé Igual pará Ay, ya, sos muy flojito Ya dijiste que sí, casi ¿A qué querés que diga que no? Bueno, no Ay, Dios Bueno, pasa que yo estoy con ganas de volver a entrenar Hoy no porque hoy... No, no, esas son excusas Yo también, pero tengo tendinitis en las dos muñecas En serio, tengo tendinitis en las dos muñecas Y no puedo... ¿Saben por qué tengo tendinitis? Jugar a los jueguitos ¿No te caes? ¿Real? Se me pusieron las dos muñecas con tendinitis Por jugar a los jueguitos Literal ¿No te gusta hacer ningún deporte? Sí, yo hice mucho deporte a lo largo de mi vida ¿Qué? No te rías ¿Por qué se ríe? ¡Cuando hablo de deporte! ¿Por qué se ríe? ¿Qué te gusta hacer? No me trates como un nene que nunca había agarrado una pelota en su vida Yo hice fútbol, tenis, básquet, rugby, natación y gimnasio Y ahora hago farm 18 Hago un poquito de shoot house, un poquito de shipment Te estoy nombrando más para el Carlos Dutti Que son buenísimos Que no salgo que rompo Me saqué una mueve en farm el otro día La rompí No, gimnasio Yo entreno, me gusta el gimnasio ¿Pero vas al gimnasio ahora? ¿Todos los días? Es que esto es algo de en serio Que quiero ir Pero tengo tendinitis y me duele mucho la muñeca Y yo siento que si agarra una mancuerna de 4 kilos Se me rompe toda la muñeca Entonces quiero que se me calme ¿Puedo ir a hacer tipo el índico? A ver, ¿puedo ir a correr? Claramente está Pero me da una paja Ir al gimnasio para ir a correr Es como ir al McDonald's y pierdo una ensalada No, no vayas si estás en eso No, está bien, no le gusta Es que si no te gusta He empezado y dejo tipo La semana que empieza Pero no me molesta igual ¿Qué paja que es entrenar? A mí no me gusta Yo me siento bien conmigo Yo no puedo vivir No digo corporalmente Digo, me siento bien El día que no entreno Me siento mal La paso mal Como que necesito entrenar Y ahora sí Yo la paso mal si tengo que ir a entrenar No, yo antes metía dos actividades por día Es como el caniche que tenés que sacar la pasea Porque si no le rompe la bola Que no te da tregua Hay que saber, dale Yo no vamos a entrenar O sea, sacalo al perro de ahí Tirale unas mancuernas Ahora me calme Antes sí Metía dos entrenamientos por día Metía tipo box Entrenaba a la mañana Metía boxeo a la tarde Y el día que no metía boxeo Metía actividades El entrenamiento de boxeo No peleaba Contame cómo boxeabas No, hacías el entrenamiento de soba De guantes ¿Cómo es tu estilo? No, no tengo estilo Lo hacía como entrenamiento No ¿Sparring? Sí ¿Contra quién? Contra los guantes Contra las manoplas, digo No, y bueno Contra las manoplas No hacía con otra persona Peleamos ¿Cuál es sparring? No, contra las manoplas También está bueno También hice Pero no sé El sparring es justamente Pelear contra otra persona Bueno, pero no se puede Pero el sparring No se puede hacer sparring con No Ah, bueno, ok Me equivoqué ¿Qué estás considerando? ¿Que los guantes no se perciben a sí mismos Como personas? No, no, no Entonces manoplas Qué machista Manoplas, manoplas Bueno Creo que Pero después no sé Porque no fui más Después me aburrí ¿Y ahora qué haces? Ahora entreno todos los días Gimnasio Pero en tu casa o vas a un gimnasio O sea, yo la descanso Pero eso de entrenar todos los días que tiene Jessica Ay, me encanta Yo banco porque eso Y hago baile también Yo te admiro, boludo Y hago baile Lo que hace Jessica Bueno, baile me encanta, obvio O sea, hay que admirar la disciplina Porque es muy poca la gente que tiene disciplina para hacer eso Entonces el hacerlo todos los días Está excelente Ahora, ¿dónde está la disciplina con el programa? Que ya es la cuarta vez que faltás Ah ¿Cuándo es la cuarta vez que faltó? Cuatro veces faltó ya el programa Y Sophie tampoco está en la bolsa Yo no me hago la pelotuda El único que no faltó fui yo ¿Y vos? Yo cuando falté ¿Él? Yo nunca falté Yo tampoco ¿Por qué te metí vos solo en esa bolsa? Yo tampoco falté ¿Vos no? Jamás ¿Cuándo te dije no? No puedo al final hoy Viniendo de la plata todos los programas Que no se haga porque están de paro es otra cosa, ¿eh? Pero yo vengo todos los días acá Es más, los días que no hay programa Vengo acá y me imagino un programa imaginario Para el próximo día tener un programa mucho mejor y más suelto Está bien, amigo Ay Son siete viajes de la semana para Mianuber Para ustedes son tres porque son unos pies que no les gusta laburar Yo me vengo siete días ¿Y por qué te estoy diciendo? Yo vengo los días cuando no hay programa Vengo igual y me imagino que estoy en el programa Para proyectarle para el día siguiente Hay que practicar, amigo Un mejor programa Bueno A uno me llaman exofrénico Yo le digo copado Me gustaría que utilices toda esa energía en el viernes Ponerla ahí en la canción La S y la M La S y la M O sea, toda esa energía quiero que la descargues ahí Toda esa cosa que tenés Yo hago la M así ¿Cómo hacés la S? Yo que vos hoy me acostaría a dormir Y apoyaría la cabeza en la almohada Y empezaría a pensar en la melodía Yo me voy a ir a dormir con un... No, no, no No hagas la fácil No, no es la fácil Es la base de la cumbia Es la base de la cumbia ¿Qué querés que haga? ¡Pum, pum, pum, pum! No, pero buscále ahí una vuelta de rosca No hagas la base fácil ¿La frase es No todo lo que brilla es oro? No, no, no O esa es... Me la baja mal No, eso ya es un fracaso, chicos No nos acompañamos a grabar si van a poner eso Yo estoy diciendo que sí Somos tres contra uno, claro Tenía que ser parejo Ay, no Sonó toda la mano cuando te la digo No tengo esa mano La S y la M La S y la M Hasta ahí estamos bien ¿Vos podés pensar un poco la letra? Nunca fui de componer Te podés inspirar Pero te veo componiendo No sé por qué te veo Es que no, componer es una cosa que... Ella viene, ella viene Es un talento que tienen pocas personas para mí Y yo le digo basta Bueno, pero intentalo De hecho, te diría que el 70% de los artistas no componen ninguno Está bien, pero intentalo Es una bolude, momo, para escucharme Ella viene, ella viene Pero para, por lo menos intenta Vamos a casa, te preparo unas pastas Piensen... Y ahora pensale con el... No sé, ¿qué escribirías? ¿Escribirías sobre qué? Bueno, eso yo creo que depende mucho ¿Tenés un tema? Si vos querés que se pegue un tema O si vos realmente... Miedo Haces algo que te gusta a vos Acá estamos hablando de negocio No importa lo que te gusta Para que se pegue Sí Y tienes un tema cajetero Como, por ejemplo Eh... De que te robaron De que te rompieron el corazón De que te dejaron De que vas... Me gusta, me gusta Santo y Momo hablando De que les rompieron el corazón La S y la M Me gusta Me gusta que se pongan en el papel de... De que les rompieron el corazón Vos ves como un compañero de banda Tipo, vos Claro que te lo plantees Imagínate Imagínate Yo lo veo buenos compañeros de gira Escuchate este Imagínate que hacemos el tema Porque Dios quiere Imagínate que se pega Pero a nivel Y empiezan a girar Por todo el país Y empezamos a hacer giras Vos me ves como un compañero De giras de cumbia Sí Sí, pero creo que serías una persona Que no me dejaría dormir Bueno, bueno, bueno Pero estamos de gira Dando millones de dólares Es la vida del rockstar O sea, si vos vas a hacer una gira Igual la vida del rockstar Si tenemos un tema para tocar Las giras van a durar Dos minutos Nos vamos Bueno, pero pueden hacer covers Chicos O sea, pueden tener el tema de ustedes Y el resto hacer covers A ver, entiendan que la conga arrancó Haciendo covers Y hoy tiene un montón de temas Podemos robar temas De otros artistas Claro Te estoy diciendo hacer covers No, no, no Robárselos Cobar directamente Cobar es una cosa Cosas ilegales son otras Claro Nosotros vamos a robar directamente Robar Vamos a tener en un lado El chacón Y si podemos robar los músicos También Ay, Dios Y si podemos robar los instrumentos Los músicos Y los instrumentos de los músicos Y después Y después de cuando ya hacemos eso Después ponemos una empresa De morzos incobrables Donde tenemos a seis gordos Que cobran deudas Y nosotros nos llevamos al 20% Exactamente Bueno, pará Pero podés sumar Pará, pará Podés sumar a esta nueva banda Tus temas Que ya tenés que tener tres, ¿no? ¿Tres qué? No tenés tres Ah, lo mío Bueno, para sumar hay que sumar Entonces tenés El tema de Santutu Este que van a componer juntos Y tenés tres Y bueno, ya ahí Ya me robó un tema Me robó tres temas ¿Qué te robó ella? ¿Cómo que tres? Y ella dijo que los tres temas Se anexan No te los robo Pensalo como que te los tomé prestado No, para mí es un contrato prenuptial Bueno, vamos Podemos hacer Es contrato prenuptial O sea, eso ya queda para tu lado Pero vos lo aportás A la sociedad Solo para los shows ¿Para qué? Santutu me llama Me llama y me llama Y no sé qué hacer ¿Cómo sería? Quiero robarle muchos temas A Hernán de la Champions League Se las chorreamos Más armada Mira, me tiembla Ni un poco ¿Hay alguna idea Para el de viernes? ¿Qué temas te gustaría hacer En este dúo Que te vuelvan loco Hoy? Este, mira Justo hablando de la Champions League A ver si te gusta el tema Lo haría cumbia Y si agarramos dos temas Y los ponemos en un tema Mitá y mitad Cada uno ¿Cómo? Claro, ponemos Un tema de la chat Ya estoy en el escenario Ya estás en el escenario Luna Park Gira La S y la M No todo lo que brilla es hora Escuchá Te amo, Santu Ay, Momo Cocinamos unos espaguetis Me gusta, eh ¿Cómo lo vamos a robar? ¿Cómo lo vamos a robar? Lo van a robar Dame el tema Dame el tema Dámelo ya Bueno Tenemos A nuestro invitado Ah, ya lo tenemos invitado El viernes Tenemos que pensar Qué temas proponerles Bueno, ¿les gustó ese tema De la Champions para hacerlo? Sí, me gusta Me gustó No, yo quiero que escriban uno ustedes Y que graben uno ustedes Para mí se tienen que juntar Mañana a la noche A mí me encanta ese tema Y poner música Unos tragos de por medio Y pensar que Ustedes imagínense La situación que yo tengo que juntarme Con el Momo Que el Momo está Si no está cocinando Con Paolo en la cocina Está cocinando Con un creador De la segunda guerra mundial El historiador ¿Qué voy a hacer? ¿En qué momento del día El Momo va a tener tiempo Para hacer un tema conmigo? Vamos a hacer el tema Ya te dije El viernes nos vamos ahí No vamos a decir que no Pero vamos a robar música Ok, bueno El viernes vamos a hacer eso Bueno, ahora sí Vamos a presentar Al señor Nuestro querido amigo Tomy Vallejos Tomy, cuando quieras venir Un aplauso para mi ¡Dale, Tomy! ¡Dipalso! ¿Cómo va? ¿Cómo va, amigo? Ídolo total ¿Cómo estás? Puedes hablar al micrófono No, por mi nervioso ¿Se escucha el micrófono de Tomy? ¿Estamos? ¿Se escucha? Se escucha excelente Tomy, vos tenés que pensar lo siguiente Vos estás enfrente de un gordito de la plata ¿Entendés? Enfrente de un gordito de la plata Que streamea y que hacía pelotueses Y que en su momento también Le hacían bullying en el colegio Le decían sus cosas Y yo salté esa valla y dije ¡Ja, ja! A mí no me importa nada Lo mismo el Momo El Momo El Momo lo descansan todos los días ¿Por qué? Tiene una cara de boludo increíble Fachero igual Pero el chabón, ¿entendés? Con la guerra mundial Vamos a un tipazo Es un tipazo La cara de boludo no se la saca nadie igual Puede ser un jefe No voy a permitirle Le hagas esa falta de respeto a mi amigo Bueno, pasa que el de que la guerra rompó Nosotros los gorditos somos felices igual Sí, me contra Me vas a decir a mí que soy triste Bahú y hoy a la noche Tengo que comer una amigasana Poltera con frito ¡Ay, qué pasa! A todo esto quiero agradecer Por la terrible presentación igual No, te queremos agradecer a vos por estar acá No, es una oportunidad única Y estar enfrente mío, sí Sí Yo soy tu fan ¿Sos fan mío? Sí, sí Lejos Mirá, son Viste, te lo dijo Hay un poquito de química acá, ¿eh? No, es un stream, boludo, ya fue Sí, sí Escuchame Es más, yo te pido un feed si querés, ¿eh? Ah, bueno Escuchá, Tommy, vos sos de los pocos Que se puede subir al barco ahora mismo rápido Yo me animé a estar acá Vos te animás Te sumarías Te sumarías a la banda de... A la S y la M Obvio, yo cuando vamos a oír sus canciones Yo fui uno de los primeros que le mandó mensajes Felicitándolos Me gustaría que des una devolución De cómo los ves a los chicos Y creés que pueden llegar a tener una proyección a futuro Con esto nuevo de formar su banda A ver, yo los temas que los escuché Yo sí, a mí algo no me gusta Yo tampoco igual soy mucho alguien para decirle No, 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 tenés que decir la verdad acá No pasa nada Igual estamos en términos Todo se puede ¿Escuchaste mi tema, Tommy, vos? ¿El de recién? Sí ¿Te gustó? Yo te veo cantando la Champions League iguales ¿Qué consejos les daría? Que lo disfruten Te pido, ahí muy bien Al corazón Disfruta la vida Que después caen las chicas, la fama Empezamos por el corazón Es que si lo disfrutan para mí son un éxito Yo les pongo fichas, ¿eh? Es que va a ser gracioso por una cosa o por la otra Para mí tenés que ir a coachearlos el día de la grabación Este viernes se van a juntar Sí, podés ir a coachearlos No, yo voy a bancarlos Le puedo dar un Unos consejos Un coacheo, ahí un mini Que haría yo, pero tampoco soy Mete chiche, mete chiche Última de fondo cuando estemos grabando Tirá Pero vos podés tirar puro rostro igual también Y obvio, me has dicho que soy Para que las voces empaten, que es linda Aparte tenés puntos positivos Hoy te escuché, sos Team Invierno Ah, bueno O sea, cosas que sumás a la vista A ver, decime Sí, yo no entiendo Team Invierno Team Calor no los entiendo, la verdad Pero bueno ¿A quién le gusta? ¿Sabes lo que pasa con Jessica? Lo que tiene Jessica Es que le encanta el verano Porque tiene un aire acondicionado en el living Un aire acondicionado en el baño Un aire acondicionado en la espileta Un aire acondicionado en el sauna Tiene también, por si le agarra calor en el sauna Un aire acondicionado en la cucha del perro Aparte un sauna, ¿para qué? No, no, no Te me dicen el sauna, sudás ¿Para qué? Voy a corregir Odio el aire acondicionado No se prende en mi casa Nunca Acabo de escuchar el aire acondicionado Que está prendido en tu casa En 18 No El aire acondicionado a mí me puede arruinar Claro, un polo norte Me puede arruinar, me puede hacer miedo Me hace muy mal Odio el aire acondicionado con toda mi alma El aire acondicionado es el invento number one de los humanos Decime un invento Mejor no me digas Ay, el auto, buena, tecnología, me chupa buena Mejor el microondas Ay, la de la de la verdad El microondas La fregona de aire ¿Tenés una fregona de aire? ¿Tenés una fregona de aire? Pará Llegás a las 4 de la mañana de tu casa La fregona de aire es todo Sí ¿Vas fría? También A ver ¿Vas fría? ¿Hay microondas? No, perdés tiempo calentándola No, 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 no No puse la ficha de 20 amper que tiene que... No se puede vivir sin el microondas De corazón es verdad que cuando uno tiene mucha hambre y hay pizza fría... Te la arreglas No le da vergüenza, no le da ni vergüenza de decir lo que acaba de decir Como mucho sonido y bizarrón Te habla de las cosas que también hace huevo revuelto adentro del microondas Lo más cancerígeno que hay en microondas en un montón de aspectos ¿Sabés quién hacía cosas? Sí, sí Hacía panchos en el microondas No, no, ¿por qué? ¿Cómo panchos en el microondas? Pancho, claro Metía la salchicha Lo vi en un video aparte Un día vino un amigo que me vio haciendo un choclo Me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Tiene un agua para hacer un choclo? No, ¿sabes cómo es eso? No, en microondas Un minuto, chau Obvio Y yo agarré y le dije ¿No tenés ganas también de que me tome un poco de líquido de algún transformador? Así me agarré antes el cáncer y no me... ¿Tenés ayudín ahí? La enfando, boludo, tengo nada más Bueno, pare, no le saquemos más tiempo porque lo quiero escuchar cantar Domi, ¿con cuál arrancamos? Vamos a arrancar con Será mi culpa que fue el video Sí, sí, sí El video con el que la verdad me fue bastante bien Porque fue, es especial también porque es uno de los primeros videos con el que yo empecé a mostrarme Que también es una lucha para mí, eso Y la verdad que le fue bastante bien Así que cuando ustedes me digan, arrancamos Cuando quieras Cuando vos quieras Excelente Showtime Va pista Me arranqué la tinta de mi corazón Pa' que tus días grises se vuelvan colores No te preocupes, voy a estar mejor Y si sueñas conmigo, pedime perdón Pasaste a ser una necesidad Por lo que yo sé, eso no está mal Ven y siéntate Tenemos que hablar Será mi culpa que me acostumbré Tengo todo de mí para no perderte Dejé que me cuidara y me descuide Terminé perdiéndome y perdiéndote Y ahora veo que otra vez sigo entendiéndome y culpándome Sin saber qué hacer Y cuántas veces me lo estimaste Y cuántas veces volviste a hablarme Será mi culpa por ilusionarme O por creer que tú sabrías amarme Eres tan distante y posesiva Estás bien dulce y agresiva Y quererme y hacer ponerle más a la herida Me cuesta pensar que nunca fuiste el amor de mi vida Y me pregunto todavía Será mi culpa que me acostumbré Cambié todo de mí para no perderte Dejé que me cuidara y me descuide Terminé perdiéndome y perdiéndote Será mi culpa que me acostumbré Cambié todo de mí para no perderte Dejé que me cuidara y me descuide Terminé perdiéndome y perdiéndote Loca sé que tú y me una banda de pelea Pero llegas a separarnos Juro que no era la idea de tu vida No quería quedarme afuera nunca más Lo tengo que soltar Paro de extrañarte Ahora solo queda recordarte Debo tu rostro en todas partes Ya no quiero más Ya no puedo más volver Te juro que lo intenté Pero ya no estamos bien Será mi culpa que me acostumbré Cambié todo de mí para no perderte Dejé que me cuidara y me descuide Terminé perdiéndome y perdiéndote Será mi culpa que me acostumbré No quiero perderte No quiero perderte Me obligué a perderte Pero no estamos bien No estamos bien Muchas gracias No sabía que tenías tu partecita Porque hay una parte que no es la canción Es tuya No, el tema es que, bueno, justamente como estoy arrancando una nueva etapa de en vez de hacer covers completos estoy tratando de subir reel de partecita de canciones que me van gustando Entonces, bueno, también Que también estuve hablando con mi profesor Digo, bueno, es hora de empezar a componer Que es un punto débil mío Porque es muy difícil componer El chale está explotado Desde hoy Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos La verdad me pone contento Le haya gustado Y nada Y eso Y empecé de a poco Y digo, bueno Le pongo una partecita mía Mezclando un poco también con lo que hizo Seven Como para ir agarrando confianza Y de a poco Y vi que quedó bien Y la incorporé La grabé Y la verdad me gustó Y qué sé yo No sé si está bueno No, no sé Le ponés como mucho sentimiento Te diste cuenta vos Que cuando estás cantando la canción Parece que estás a esto A llorar Y es como Yo lo siento Después sale bien o sale mal Pero yo cuando canto Me meto en la peli Excelente Me meto en la peli Me encanta Es lo que tiene que transmitirse Hay que tener en cuenta algo El retorno de él Es un parlante ambiental O sea Él está cantando con Un piano en un parlante O sea Ni siquiera tiene un buen retorno No, no, no Yo cuando hablamos Que tuviste Tuvieron La amabilidad de invitarme acá Yo te dije A mí yo soy como el Diego Al Diego le das un fútbol y jugaba A mí me das un micrófono Y yo canto Yo después Los demás No sé, vemos Vengo mis nervios yo Y con lo que tengo No, pero está sobrado Lo que transmitís también Creo que es lo mejor No, no Me emocionó Se me pone una piel de gallina En algunos momentos Porque No sé, boludo Tenés una forma de transmitir la música Que Yo describí cuando hiciste ticket Aprendí Bueno Ese es un tema especial Que ahora te voy a contar Pero Cuando Cuando yo arranqué Yo hacía canto Hace mucho tiempo Hice hace No sé Arranqué creo que canto Hace como 10 años Cantaba de chico Pero canto así Hacerlo Fue 10 años Y hace como 4 años Arranqué con Con un nuevo profesor Que le quiero mandar un saludo Si es que puedo Obvio Ale Ale Zurita Le mando un saludo grande ¿El Ale Zurita es tuyo? Sí Tuve Tuve la suerte De tomar clases con él Que seguramente Me debe estar viendo Le mando un saludo grande Seguro La verdad que Si yo sentí que digo Bueno Esto es lo que quiero Me tengo que profundizar Y aprender un montón Y la verdad que Es Un profesor De la De la hostia Contame Por qué te parece Un tema especial ticket Ticket me parece Un tema especial Porque bueno Como todo Fan Porque todo Si hay alguien que no No es fan del luco La verdad Es un pelotudo No le creo Es un pelotudo Y bueno Yo de típico fan Agarré la Justo la casualidad De que los dos padres de él Se llaman igual que los míos No No Sandra Guille Cuando salió el tema Del disco Empecé a escuchar Uno por uno Y cuando escuché Ticket Lo sentí muy especial Porque justamente Nombran al Guille Y para mí Mis viejos son todos Son Los primeros que dicen Bueno listo Si te gusta Mándale Nosotros estamos ahí atrás Más allá de lo de más familia Porque tengo amigos Familia Que todos me bancan Y hasta incluso vos Que eso también es Es genial Es un apoyo enorme Así que nada Después de ahí Vengo Como te digo Vengo a mostrar lo mío Y Si le gusta a la demás gente Y lo siente tanto como yo No hay nada Que me ponga más feliz Es lindo vos Como amigo Que sabés los recursos que tenés Y sabés el alcance que tenés Y es muy difícil Esto que vos tenés Con Tommy Es algo también como lo que hacen ustedes Porque Está bien No es difícil De ponerse al frente de una cámara Exponerte Mostrarte quién sos Es muy difícil Es una barrera Que vos decís Bueno Y también está la otra parte Que hay mucha gente Que también te critica Te tira abajo Totalmente Y capaz que vos estás en momentos malos Y Sí, sí, sí Y te arruina Yo decís Porque tengo Tengo la suerte del mundo De tener una banda de amor Porque si no Es muy difícil La ansiedad Muy difícil ¿Tenés algún proyecto? Mirá Yo por ahora la verdad estoy Más allá de disfrutarlo También arranqué Por ayuda de Ale Los temas me los Me los hago yo O sea La instrumental no Pero la voz me lo estoy aprendiendo A hacer yo Son excelentes Era el videoclip Era mi culpa Todo armado por vos Eso que te iba a preguntar Sí, aprendiendo de lo básico Tampoco le voy a sacar A los verdaderos productores Porque la verdad No tuve el placer De ir a ninguno Y sacando Yo arranqué a hacer mis temas Con un amigo encima Y aprendí un poco de ahí Pero digo Bueno Yo quiero dedicarse a cantantes No sé si a productor Pero después Es una herramienta más Que tenés que aplicar Y la verdad que Por suerte De a poco Le estoy metiendo un poco En mi estilo Y después bueno ¿Tu sueño más loco decís? O sea Sacá Sacá la realidad A un lado A un lado Poné tu sueño más grande ¿Mi sueño más grande? Como artista O como compositor O como cantante ¿Qué te ves vos? Decís Esto me puede Me vas a hacer emocionar igual Decilo, decilo Mandate la mierda Que si en algún momento Que si en algún momento Se me da Si soy bueno Si me da Cantar en un estadio Que estén mis dos viejos Y andome del palco Hermoso Me encanta Hermoso Y por qué no ¿Por qué no? Hay que Yo siento que Yo lo que amo Es hacer esto Yo es como si tuviese Una pistola Con una bala Como Jack Sparrow Cuando decía Esta bala Es para alguien especial Bueno Cuando esté de cerca Yo disparo Si estoy preparado Va a funcionar Si no Me moriré haciéndolo Porque Yo creo que es lo mío Yo cuando Yo sabía que el talento Te sobraba Como yo les decía O sea Yo a él lo conozco Del barrio Vecinos, amigos Nos creamos En un barrio humilde De La Plata Un pibe laburante Un pibe que es un tipazo Que yo Yo sabe El que me conoce Sabe muy bien Que yo no pongo Las manos en el fuego Por cualquiera Ni tampoco No, si lo sé Entonces Tommy no es que está acá Por Lo que tenés Lo tenés Porque Tenés un talento Y date cuenta Que Yo creo que a veces Le ha pasado a muchos Artistas Y también a streamers Y a todos Que a veces tienen esa Como decimos Esa bala Que a veces Es aparecer en un stream Con alguien Que alguien vea tu clip Que hagas algo O que tengas un tema Y Yo creo que Lo vi en las reproducciones Del video de Instagram Y yo A ver Yo Como te digo Yo fui Yo estuve presente Desde el momento De que No arrancaste a hacer streamer Hasta cuando arrancaste Con Martín Y yo cuando te vi Creciendo a vos Vamos a decir La verdad Hoy en día Cualquiera te puede decir Che, me haces la segunda No, yo lo quiero hacer Porque si soy bueno Me va a salir Y si te nace a vos Y te gusta Y la verdad Que hay muchas cosas Que quiero aprovechar también Que muchas veces Vos me ayudaste a mí Un montón Porque lo sentiste Y eso me da felicidad también Pero hay muchas cosas Que no saben tampoco de vos Y vos Mucha gente también te critica Pero no sabe nadie Vos los 31 Cuando estábamos En el cumpleaños De mi tío Diego Que cuando Es más Ni siquiera ya vivías En el barrio Pasabas, frenabas Te quedabas con nosotros Charlando Fuiste a mi cumpleaños Saludaste Siempre fuiste uno más Y es así Y la verdad Que me pone contento Que la verdad Que de tanto Tantas cosas que pasé Y tanto esfuerzo Que le metí La verdad Estoy funcionando Es como una caricia Te puedo hacer una pregunta ¿Siempre fue tu sueño? ¿O es algo que descubriste Con el tiempo? Empecé a cantar de chico Pero de chico Es como No sé Cantar en el baño ¿Viste? Cosas ¿Pero tenías algún familiar Que cantaba? No Tenía familiares Tengo un primo Que toca la guitarra Que toca excelente Pero O un tío que cantaba En su momento Pero Que también cantaba Bastante bien Pero así cercano No Así que Amamos La música Y cuando yo Dije De chico Te tiraban El barretín De Che que bien cantás Más de guachín Igual me da un poquito De vergüenza Sí Sí Sabés que A mí me lo decían Y yo nunca leí pelota Porque No sé si de chico Más de grande Porque no Tampoco era Que yo me mostraba El que hace cantar en los cumpleaños Cantaba por ejemplo En el jardín Capaz que mi vieja Se debe acordar Cuando yo era chico Cantaba La mano de Dios Sí Cuando cantaba la mano Y capaz que la cantaba mal No me acordaba la letra Ponele que También Viste Te blanqueás Y te olvidás Y la cantábamos ahí en el jardín Y estaban todos Estaban todos festejando Y decían Uy que loco Después cuando crecés Y yo cuando crecí Y fui a la primera Mi primer clase de canto Que era grupal encima Ahí es donde yo tomé Todos esos años Como para Enfrentarme A cantar al frente de la gente Que ponés fácil En un teatro encima Bien 200 personas No, no, sí Olvidate Y encima salió bastante Bastante bien Como pasó Una persona me volcó café Estaba congestionado Me probé la camisa Me quedaba chica Tuve que ir corriendo A comprarme otra Son Cosas que pueden pasar Sí, sí, sí Sí, obvio Sí, no cinco en un día Pero sí Pero bueno, pasaron Y la verdad Y canté Y para colmo Decí, bueno Cantaron, no sé Cantábamos 20 pibes Hay pibes En total 18 cantaban canciones tristes 19 Rake Todas esas cosas ¿Viste? Las canciones Claro La tuya vive la vida loca ¿Y vos cómo lo fuiste? Yo canté una salsa Bueno Vale ¿Qué salsa? ¿Qué salsa? Sacando un pedacito ¿Cuál? Yo soy el cantante Que hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio A ustedes voy a brindar Le canto a la vida De risas y penas De momentos malos Y de cosas buenas Yo soy el cantante Y hoy vi ustedes cantar Pa' los que me siguen Mi canción voy a brindar Amigos Es uno de los temas favoritos Encima mi vieja es fan De Marc Anthony encima Cuando la canté en el teatro Amamos a Marc Eso es lo que admiro De la gente que canta Yo no tengo ni idea Pero cuando cantan así Tan fácil Que parece como que no No hacen parecer sencillo Puede ser La técnica que tenés ahí igual Es que vos la laburaste Una locura ¿No? ¿Es que no nacés o no nacés? Y sí Y también son Es muy anímico también Porque ponerle un día Capaz que me levanto Y digo Saca un temón en luz Como Ticket por ejemplo Ticket igual tuve la suerte De que lo grabé Dos tomas Y dije Este tema es especial Y fue así A mí es el tema Desde el fin del mundo Es uno de los álbumes Que más escuché en mi vida Y no sé Que más escuché Yo se lo dije a Mauro Para mí fue uno de los mejores Discos que escuché en mi vida Y Ticket Es Cascada Mi Diablo Ticket Son como Es que no solo eso Si no es que hizo No sé Tendrá 20 temas del disco Y todas son buenas Todas son buenas Yo en mi opinión No tiene nadie que opinar Igual que yo Pero todas son buenas ¿Sabés lo que es hacer un disco? Que todos estén buenos Ese disco es una locura Ese disco es una locura Porque normalmente Y en vivo Desde Glaciar El Duco Nada Y de repente Canta Ticket en vivo Y vos Como yo tuve la suerte De ir a dos shows Los últimos dos shows en VL Fui En VL Muy bueno En los dos me larga de llorar Y él también En uno de los de VL Él llora Canta Ticket Y te da Más allá de que te transmite eso Te da de decir Bueno La representación del pibe Que también de barrio Que decir Bueno loco Vos lo Está bien Capaz tiene razón En un video dijo Capaz que estás Estás trabajando De algo que a vos no te gusta Para después Poder vivir tu sueño Que es este Como yo Y que Después Después de tanto Decís Bueno Estás tomando un poco De color Y entonces Te sentís un poco Un poco más aliviado Un poco mejor ¿Te animás? Te animás con Ticket ¿Trajiste Ticket? Sí, sí Vamos a llorar todos Ahí va, eh Dale Cuando quiera Más allá de que te animas Más allá de que te animas Pero no me pienso conformar No soy el de antes Como tomo otra pastilla Como pa' controlarme Sé muy bien que hoy no es mi día Y afuera hasta que arde Pero yo no soy como esos cobardes Solo dejo que mis hechos hablen Cuántas cosas nos dijeron a la cara Y uno después se entera por las espaldas Tire de tren Mami, te tumbé la grada Tengo todo Y antes no tenía nada Usando ropa que a mi hermano le sobraba Ahora compro lo que quiero Estoy vendiendo todos los tickets Estoy contando todos los billetes Estoy metido en mi business Como quieren que no brille Como quieren que no humille Si yo soy hijo del Guillet A ustedes los tengo biches Son en nicho Lo corro a los bifes No saco los rifles Antisocial, inmanejable Metió en milletas Y no creo que nadie me fiche Escucharon el tema Me pidieron el remix Yo resurgiendo en el trap Como un ave fénix Mi hermano te puede correr Por ese par de tenis Ya no hacemos canciones Rompiendo el cine, mami Como Fakir Tarantino Llego después del tour A casa y brindo con lo mío Guardando los dólares En el bolso Valentino Le doy bendiciones Y mucho amor a mi enemigo Cuatro horas en el aeropuerto Y nueve de vuelo Estoy casi muerto Y me animo en el cielo Solo dormí dos o tres horas En el suelo Pero estoy listo para ganar Tire de tren, mami Te tumbé la grada Tengo todo Y antes no tenía nada Usando ropa que a mi hermano le sobraba Ahora compro lo que quiero Estoy vendiendo todos los tickets Estoy contando todos los billetes Estoy metido en mi business Como quieren que no brille Como quieren que no humille Si yo soy hijo del guille A ustedes los tengo bichos Soy není Yo lo corro a los bifes No saco los rifles Antisocial y manejable Me estoy en billetes Y no creo que nadie me fiche Estoy vendiendo todos los tickets Estoy contando todos los billetes Estoy metido en mi business Como quieren que no humille Como quieren que no brille Si yo soy hijo del guille A ustedes los tengo bichos Son není Yo lo corro a los bifes No saco los rifles Antisocial y manejable Y metido en mi jet Así no creo que nadie me fiche Muchas gracias a todos Vámonos más Qué temón Qué temón de gordo ticket Es una locura Y no solamente es especial Más allá de lo que les conté Sino porque, bueno, gracias a él El tema, digo Porque uno lo sube Uno, cuando vos haces esto Porque te gusta Lo subís Y no decís hasta qué punto Tiene el techo de la canción Y le llegó Y le llegó Y a mí dije Una locura total Para mí, encima De donde vengo Viste, qué sé yo Para mí Es el uno Y va a seguir siendo el uno Entonces Que le llegue justo a él Una locura Sí Creo que fue El día siguiente Al que lo subiste Se lo mandé a Mauro Sí Porque encima yo Encima, justo ese día Yo Normalmente trato En Instagram Yo lo subo a todos lados Facebook Encima ni siquiera uso Facebook Pero lo uso igual Twitter y demás Y ese día me acuerdo que No sé No me acuerdo que había pasado Había pasado algo No sé si le habían robado justo A un amigo No sé que le había pasado Lo subí, viste Lo subí y lo dejé ahí Ni agarré el celular Nada Y estábamos tomando mate Y en un momento sonó Y cuando así miro Y veo Salté como un nene Como un nene Re contento Digo Bueno, por dos segundos Lo vio, lo escuchó Aparte las palabras que dio Entonces digo Yo tengo la misma sensación Que vos Yo la entiendo más que nadie Porque cuando vio el clip mío Por ejemplo el Duco Lo mismo Ay, yo lo vi buenísimo Lo mismo Yo era una troll La loca gritando Pero yo vi el video original Yo vi el video original ¿El original mío? Sí Bueno, pero yo te hablo De la reacción Cuando ves que lo que hiciste O lo que pasó con vos Alcanzó y llegó una persona Que es completamente Inalcanzable para vos Claro Tipo Yo en mi cabeza entró Y dije Chau Estoy en el radar de Mauro Dos segundos Sí, sí, sí No necesitas más Yo me voy contento Después si me despierto He hecho un campeón Te levantaste 15 temas Y ya se cumplió Creo que un año De que lo hice Y lo sigo recordando Como si fuese ayer igual Pero sí, sí La verdad fue un flash tremendo Todo igual El video este también Pero bueno Qué sé yo Una parte de si Estamos haciendo las cosas bien Es por acá Y después te lanzás Totalmente de acuerdo Es así Es que es por acá Es así Así que el viernes Tenés que ir al estudio A escuchar a los chicos Tenés que hacer el aguante Con la SLM Con los propios Sí, tenés que hacer el aguante Y Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Dale otra Ok Van a mi cara Agarro el celu Y le pido 500 a mi tío Para el 500 no te alcanzan Rompen el orden Bueno Cerramos Estamos repasados Sí, estamos repasados Dale Tengo el último tema Que traje Que es Si te lastimé En versión acústica Para que quede bien En el Gran tema En el formato Del programa Agradecerles nuevamente Fuera Juega Por haberme Gracias a vos Un placer Un lujo La verdad un lujo Me trataron de 10 Obviamente No te vamos a tratar mal Me faltaba No, no, no De 10 De 10 Yo estaba más nervioso De todo Pero bueno Cuando quieran Cerramos Cerrá Nos vamos directamente Con él Gracias a todos Saludamos Se que me dé concentrado Y mi meta dejé de lado Ya no ando desinspirado Problemas solucionados Yeah No me permito perderte No me permito soltarte Quererte tan fuerte No es cosa de suerte Y lo tengo asimilado No aguanto más Quiero verte El olor a perfume En tu suerte Solo falta Que estés a mi lado Si te lastimé No era mi intención Por eso te pido perdón Otra vez Ni te gastes En decírmelo Si tengo lo que querés Si te lastimé No era mi intención Por eso te pido perdón Otra vez Ni te gastes En decírmelo Si tengo lo que querés Que es lo que estoy sintiendo Yo quiero verte sonriendo Si hoy ni yo me entiendo Estoy sin querer queriendo La radio suena Cambio y fuera Su sonrisa me encandiló El lumbo vuela Su oscura seda Y el silencio nos invadió Esa canena Esa cadera Que no puede decir Que no se nota nena En nuestra era Nada espera El tiempo soy Si te lastimé No era mi intención Por eso te pido perdón Otra vez Ni te gastes En decírmelo Oh, 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 oh Por eso te pido perdón otra vez Ni te gastes en decírmelo Si tengo lo que querés Muchas gracias y espero que hayan disfrutado